One Piece mi tripulación es de otro mundo. Capítulo 121. La batalla de los piratas a los ojos de Capone. La habilidad de Demiurge es demasiado pervertida. Capone todavía tiene miedos persistentes, especialmente frente a enemigos con una fuerza individual débil. Pensaste que habías rodeado a Demiurge. Pero en realidad fue Demiurge quien los rodeó a todos. Horrible. Puedes pensar en la sensación de estar controlado directamente por una persona cuando el poder por el que has trabajado tan duro para construir. Capone incluso piensa que el capitán de los piratas de la conquista debería ser crédito de Demiurge, pero lo que Capone no sabe es que Demiurge acaba de unirse a los piratas de la conquista. Capone está celoso de Jian C, el capitán de los piratas. Ha visto a Jian C en los últimos años y parece normal, no tan fuerte como imaginaba para luchar contra los piratas, excepto por su apariencia, que es de primera en todo el mar, este, es demasiado común. Lo que Capone no sabía era que todo esto era el resultado de los 28 entrenamientos de Jian C estos días. Jian C no quería que el enemigo lo viera huir, por lo que ralentizó ligeramente la adquisición de puntos de batalla y ralentizó la velocidad de navegación, lo que le daría tiempo para dominar su propia fuerza. Tómalo con calma. Ahí es donde quiere estar. Aunque Jian C es mediocre a los ojos de Capone, es completamente agudo a los ojos de los luchadores. La razón principal es que la brecha de fuerza entre Capone y Jian C es demasiado grande. Sólo contuvo su fuerza en la superficie, para que Capone no pudiera sentir la más mínima fuerza. Capone pensó que Jian C era sólo un tipo afortunado con un poco de fuerza pero con subordinados poderosos. Especialmente cuando escuchó que Jian C solía ser un príncipe y casi se convirtió en rey, estuvo aún más seguro de su suposición. Es muy raro que los príncipes y nobles parezcan fuertes, y él todavía es un joven fuerte. Todos estos miembros de la tripulación deberían ser los sirvientes que él, CCBF, reclutó para el príncipe. Capone cree que debería ser así. De lo contrario, ¿cómo podría este pequeño niño llamado Jian C convertirse en el jefe de la conquista pirata? En opinión de Capone, toda la estructura de pirates con que este es extremadamente ridícula. A Jian C no le importaba nada en absoluto, como un jarrón. Conquistar a los piratas de esta manera definitivamente no es un grupo pirata a largo plazo. Si Jian C no puede darles a los luchadores lo que quieren, estos luchadores definitivamente lo dejarán. Tarde o temprano, los battle pirates se desmoronarán. Esta es la conclusión a la que ha llegado Capone tras varios días de observación. Los conflictos internos de los piratas ya están llenos de contradicciones. Eso se llama el mayor conflicto de Obito y Madara. Los dos se pelearon todo el día y, a veces, incluso pelearon algunos trucos, o casi todos los movimientos tenían como objetivo matar a otros, esto era casi de vida o muerte. Lo que Capone no sabe es que los movimientos mortales en sus ojos son en realidad los prácticos trucos de Obito y Madara. Ambos tienen la bendición de las células de Asirama, así como el fortalecimiento del sistema de batalla, incluso si se lastiman las partes fatales del otro, no se matarán entre sí. Ciertamente. La enemistad entre Obito y Madara también es cierta. Madara ha controlado a Obito durante casi la mitad de su vida y es el culpable de matar a Yuangelin. Dijiste que fue cruel con Madara. Si no fuera por el plan de Madara, su vida no sería así. Además, ambos son de la familia Uchiha, por lo que están llenos de arrogancia y algo incómodos el uno con el otro. Madara también piensa que si Obito fuera obediente, ya habría lanzado Infinite Tsukuyomi. Aunque Black Zetsu aún podría atacarlo de esa manera, al menos su plano oído ojo puede planificarse sin problemas. Ciertamente. Ahora que son conquistadores, no traicionarán a Jianze. Ver que la otra parte no está contenta, es sólo una pelea diaria y un poco de desahogo de su propia insatisfacción. Hay un problema con el método de expresión del propio Uchiha. Por eso es normal que Capone lo malinterprete. También está esa mujer llamada Medusa, debería ser la mujer del capitán. Capone pensó en la encantadora Medusa, con su piel endeble y su figura orgullosa. Lo único que lamento es estar ciego. Así es. Para Capone Medusa es ciega. Le era imposible pensar que si Medusa se quitaba la venda de los ojos, todo quedaría directamente petrificado. Capone. La belleza es una belleza. Lamentablemente, seguida de un desperdicio. En cuanto a la poderosa fuerza de Medusa, esta es una fuerza que Capone nunca habría imaginado, y qué fuerza cree que puede mostrar una persona incluso si tiene fuerza. Lo que no sabía era que el conocimiento de alto nivel y el conocimiento proporcionado por el sistema de campaña podían resolverlo todo, y Medusa podía moverse libremente a voluntad. En cuanto a Tiandao Paine y un Criwolf a los ojos de Capone, estos dos son bichos raros, uno es como un cadáver y un robot, y el otro es como un loco, con manía y da. No había oído una palabra de Tiandao Paine desde que subió al barco, y el lobo hambriento estaba tan loco como un lunático. En su opinión, estos dos son el peso de luchar contra los piratas. No te lo tomes personalmente. Los ojos de Capone están vagando y sólo necesita encontrar más información sobre la batalla contra los piratas antes de poder comenzar a hacer su propio plan. ¿Luchar contra los piratas? Tarde o temprano, se convertirá en nuestros Flametank Pirates. En una habitación. En medio de tres pequeñas cajas de madera hay un enorme barril de vino. Capone se sienta en la cima. En todo el pequeño espacio, hay camas dobles de madera a ambos lados, y el pasillo del medio sólo puede acomodar la distancia entre dos personas. El propio Capone es de baja estatura y además está sentado en el asiento principal, sin nadie a su lado. Los altos o erter y goti están uno frente al otro. Se puede decir que ambos son muy altos y hay aún más gente si tienen que sentarse en una fila. Huertel es un hombre alto con la boca muy abierta y una lengua larga que sobresale de la boca, lo que lo hace parecer un sapo convertido en espíritu. Tiene el pelo negro, liso y rizado y su piel es un poco pálida. En el mundo descoordinado de One Piece, las proporciones del cuerpo de Huertel están bastante coordinadas. Goti ya no está tan coordinado. Es la forma del cuerpo clásica en One Piece, con una parte superior grande y una parte inferior pequeña. El enorme cuerpo está sostenido por dos piernas delgadas como palillos. La cabeza de Goti es pequeña, calva, con una barba de gigotes azules que le recorre el rostro. Una boca se arqueó, parecía triste, y Huertel pudo explicarlo con una carcajada, porque Huertel apenas podía cerrar la boca con la lengua. Los cuerpos de estas dos personas estaban apiñados y sus cabezas estaban a punto de tocarse. Parece un poco gracioso. Pero no hay manera, la habitación que asignaron es así, y el jefe de la familia todavía tiene que prestar atención a cierta ostentación, por lo que ellos dos como subordinados sólo pueden soportarlo un poco. Jefe, ¿cómo está? Huertel preguntó apresuradamente. Ya estaba harto de este tipo de vida, ¿por qué se hizo aramar con K? Sólo para destacar. Ahora que... Se convirtió en un manitas en el nivel más bajo de un grupo pirata, casi equivalente a un esclavo, por lo que todos los tesoros que había recolectado con gran dificultad se convirtieron en la batalla contra el grupo pirata. Quiere salir del mar del sufrimiento. Los ojos detrás de sus pequeñas gafas de sol redondas están llenos de anhelo de libertad. Estar a salvo. Capone dio una chupada a un cigarro. Huertel lo entendió con naturalidad. De repente, toda la habitación se llenó de humo y esta habitación no tenía ventanas. ¿No viste a esos dos grandes espadachines? Dijo Capone a la ligera, con aire de superjefe. Saber. Witte y Gotia sintieron. Los dos no parecían muy mayores, pero su fuerza los asustaba. Que se ocupen de esos Sea Kings, si pueden matarlos, pueden matarlos, pero requiere mucho esfuerzo, si están rodeados por algunos de esos Sea Kings, serán masacrados. No hay manera de que la brecha sea demasiado grande. Y esas dos personas apuñalaron a Sea Kings uno por uno, sin siquiera respirar, era una imagen aterradora. Más fuerte que cualquier espadachín que jamás hayan visto. Es demasiado fuerte y no tenemos ninguna posibilidad de enfrentarnos de frente. Werther dijo seriamente. Él es demasiado consciente de la fuerza de sus piratas Flametank. Es genial que su padrino Capone pueda soportar dos o tres espadas como máximo, y los demás son esos dos espadachines que cortan una a la vez. Capone dio una profunda calada a su cigarro y asintió. Sí, no podemos luchar de frente. Una confrontación frontal es totalmente cortejar a la muerte. Ya sean esos dos grandes espadachines olor de mi urge, pueden matarnos fácilmente. Gotti y Werther se miraron y ambos guardaron silencio. No hay manera. Werther miró al jefe Capone. Pidiendo flores, un grupo pirata con tanta fuerza los deja un poco indefensos y la brecha de fuerza es demasiado grande. Tanto Werther como Gotti no pudieron evitar dar a luz un corazón de rendición. ¿O deberíamos dejarlo así? Cuando Werther dijo esto, se sintió muy reacio. Libertad, riqueza, estatus. Si te rindes, estos desaparecerán de él. No es momento de rendirse. Llego veinte años preparándome para hacerme a la mar. No importa si pierdo algo de tiempo luchando contra los piratas. Capone dio unas palmaditas en las manos de Werther y Gotti para que se relajaran. Cero. Luchar contra los piratas parece muy poderoso, pero no están de acuerdo. Había una tenue luz en los ojos triangulares de Capone. Los rostros de Werther y Gotti se movieron levemente y había un rayo de esperanza en sus ojos. Digno de ser padrino. Al enfrentarse a un enemigo tan poderoso, pudo pensar en una manera. Según mi observación, nuestro jefe es el más leal al capitán, seguido por los dos grandes espadachines, deberían ser los guardias de Jianze, y los demás son un montón de gallinas y perros. Capone dijo su análisis. Los otros muchachos tienen conflictos, o no tienen mucha fuerza, o no les importan en absoluto las cosas en el barco. Esos muchachos tienen la menor influencia sobre nosotros. Pero. Demiurge y esos dos grandes espadachines son suficientes para que podamos beber una olla. Werther dijo abatido. Estos tres, sin mencionar a sus piratas Flametank, incluso si los piratas en la primera mitad del Grand Line están reunidos, a excepción de esos Shichibukai, es posible que no puedan vencer a esos tres tipos. Capone sonrió misteriosamente en ese momento. No te preocupes. Tienen debilidades, y la debilidad de todo el equipo pirata es Jianze. ¿Jianze? Ambos quedaron desconcertados cuando se mencionó el nombre. Debilidad. Padrino, ¿no ofreció una recompensa de 400 millones de bailes? Debe ser un gran pirata en la primera mitad del Grand Line. Werther abrió las manos. Imposible. Si el capitán es débil, ¿por qué todavía le ofrecen una recompensa de 400 millones de bailes? El gobierno marino y mundial no debería ser tan estúpido. Si Jianze está aquí, solo se puede decir que Werther tiene menos conocimiento. La recompensa ha causado muchos holongs, ¿por qué Chopper tiene solo unos cientos de bailes? ¿Por qué la lista de recompensas de Sanji comienza con un retrato? Es más, para el 17 de agosto, la recompensa de Broho dos años después se basa directamente en el folleto promocional del concierto. Y galletas saladas. La persona que ofreció recompensas durante tantos años resultó ser el hombre de las galletas que hizo, cartas seca. Para evitar tal situación, Jianze tomó la iniciativa de enviar sus fotos y nombres a Marine, para evitar la situación o olón. Y Werther, él no tiene ese conocimiento. Después de todo, nació y creció en el mundo de One Piece y, en su opinión, Marine y el gobierno mundial son verdaderos gigantes y organizaciones bien organizadas. No debería haber demasiados errores. Jeje. Capone se burló levemente. Parece que desdeñan a Marine, o piensan que Werther es miope. Werther quiso defenderse con algunas palabras más. Además, el padrino también te dijo que hay dos grandes espalachines y Lord de Miurge en este barco. Si el capitán es un desperdicio, ¿cómo podrían estos hombres fuertes convertirse en miembros de su tripulación? Y creo que básicamente no les importaban los asuntos de este barco. No es que tengan confianza en su propia fuerza, al capitán de un grupo pirata no le importan los asuntos del barco, además no tiene ninguna fuerza, ¿cómo puede una persona así convertirse en capitán? Para decirlo sin rodeos, no importa si está en este barco o no. Entonces Capone dijo que Jianze es la debilidad de este grupo pirata, es algo increíble. Piense en su propio jefe Capone, como él dijo, Witte fue definitivamente el primero en arrancarle la cabeza a Capone, no tenía la idea de reconocer a un jefe inútil. Ya que él es así, ¿qué pasa con aquellos que son mucho más fuertes que él? Esas personas fuertes probablemente no quieran que les pisen la cabeza. No hay absolutamente ninguna manera de que Jianze sea basura. No no no. Capone sonrió levemente. ¿Conoce los dragones celestiales? Esos tipos pueden hacer que el almirante de la marina los escolte. ¿Dragones celestiales? ¿Qué tiene esto que ver con Jianze? ¿Es Jianze los dragones celestiales? ¿Pero por qué es pirata? Werther no podía entender por qué, así que dijo. Capitán Capone, sé acerca de los dragones celestiales, pero ¿cuál es la relación entre los dragones celestiales y Jianze? Escuché que Jianze es sólo un príncipe de un país no miembro de la gobierno mundial. Conviértete en rey, pero el estatus está lejos del del pueblo Weidon. Bufido. No es un dragón celestial, pero al menos es un príncipe. Capone jadeó, con una sonrisa de confianza en su rostro. Demiurge y esos dos grandes espadachinas son probablemente los vasallos de Jianze. Su relación puede haber sido cultivada por varias generaciones. Entonces, incluso si Jianze no importa cuán derrochador sea esto, no pueden conspirar contra él. Este es el resultado de su arduo trabajo durante tantos días. Debido a que ha estado observando, es el último en terminar el trabajo todos los días y ha renunciado a su propia dignidad a cambio de esta información. Entonces creyó lo que vio, los 400 millones de bailes de ese tipo son las recompensas ofrecidas por Demiurge y esos dos grandes espadachines, y destruyeron una rama de la marina. Destruir la rama de Marine es un desafío directo para Marine, y no es de extrañar que haya una recompensa de 400 millones. Werther y Gotti quedaron atónitos y, después de pensarlo según la lógica de Capone, pareció tener sentido, y luego los dos se miraron. Si Jianze es basura, un rayo de esperanza apareció en los ojos de Gotti y Werther. Esta es una oportunidad. Si se puede controlar a Jianze, no es así. Pero no te lo tomes con demasiada calma. ¿Aún recuerdas la habilidad de Demiurge? Y la fuerza de esos dos grandes espadachines, me temo que seremos descubiertos antes de acercarnos a Jianze. Las palabras de Capone le echaron agua fría. Werther y Gotti, el rey de la esperanza, se encendieron ligeramente. Sí. Pensemos en Demiurgo. No sabían cómo los controlaban, y esos dos grandes espadachines no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir con un solo golpe. Entonces, padrino, ¿qué debemos hacer a las tres? ¿Cinco? Werther dijo impotente. Toda la persona se derrumbó. Obviamente han visto esperanza, pero descubrieron que la esperanza es solo esperanza y parecen no poder hacer nada. Es solo un plan a largo plazo. No hay necesidad de apresurarse. Quizás podamos dar un paso más y conquistar a los piratas. Dijo Capone con un brillo en los ojos. Dijiste, Werther miró a Capone frente a él y de repente pensó en muchas cosas. Somos parásitos de los battle pirates como parásitos. Nos desarrollamos lentamente y esperamos que llegue la oportunidad, si podemos darnos la vuelta y dejar que los battle pirates se unan a nosotros, entonces. Capone mostró claramente su ambición. Ambición salvaje. Quiero devorar a los piratas de batalla. Obviamente, no tenía esos pensamientos al principio, y solo podía culpar a Jian C, el capitán, por ser tan inútil que vio algo de esperanza. Padrino, eres verdaderamente incomparable en sabiduría. Efectivamente, padrino, tienes algo que no dejaremos esperar. Werther y Goti se felicitaron y felicitaron mutuamente, mientras Capone puso una expresión digna. Pero lo que no saben es que estos espíritus vivientes de la canción de la muerte la han escuchado claramente. Nunca lo habrían pensado. Este barco resultó estar vivo y poseía una inteligencia extremadamente alta. En la cabina del capitán. Demiurge y Jian C escucharon el informe del espíritu viviente. Parece que estos tipos están decididos a morir. Demiurge mostró una expresión feroz en su rostro, medio inclinó su cuerpo y respetuosamente pidió instrucciones. Maestro Capitán, ¿necesita que discipline a estas arrogantes ovejas de dos patas? La ovejita de dos patas insultó de esa manera a su más respetado Capitán. ¿Cómo pueden estos tipos entender lo poderoso que es el Capitán? Es tan poderoso como un dios real. Hay que sacar todos los ojos de estas ovejas de dos patas, y como son inútiles, olvídalo. Silbido. Echa un trozo de fruta a tu boca. Ad sentado debajo de él había un asiento de piel de vaca traído de los piratas del Flametank. Jian C apoyó toda su espalda sobre el respaldo de cuero y la pierna de arriba todavía temblaba ligeramente. No. Jian C agitó la mano con indiferencia. ¿Le importa? No me importó en absoluto. Al igual que a un titán, le importaría lo que piense una hormiga. No. ¿Y todos los Flametank pirates son sus juguetes, no pueden escapar de su palma sin importar lo que hagan, al igual que San Monkey se metió en la palma de su tatarata y todavía quiere huir? Tal vez pueda brindarnos mucha diversión. Jian C volvió a arrojarse la sandía a la boca y dijo con una sonrisa. Obedezca, mi señor. Demiurge también sonrió mientras hacía una reverencia. En una habitación ligeramente oscura, las sonrisas de las dos personas son como las de niños que encuentran algo interesante. ¿La amenaza de los piratas de los Flametank? A los ojos de ellos dos, incluso si los dos se paran frente a los piratas del tanque de fuego y les dejan hacer lo que quieran, esos tipos no pueden matar a Demiurge y Jian C. Entonces esto les da absoluta confianza. ¿En cuanto a los otros luchadores? No hay necesidad de que Jian C se preocupe por nada, esos tipos no pueden lastimar a esos guerreros. Es decir, todos son tan fuertes como los cuatro emperadores. Es casi imposible resolver un grupo pirata al que ni siquiera el grupo pirata vasallo de los cuatro emperadores pueda alcanzar. Ojalá puedan traernos algo de diversión. La voz de Jian C resonó en la habitación y el espíritu viviente volvió a monitorear. Malara. Obito. Malara y Obito frente a frente, a un dedo de un beso. Los relámpagos inexplicables que salieron disparados de los ojos de los dos chocaron continuamente en el aire, como si estuvieran a punto de pelear en el siguiente segundo. ¡Ah! Hombre aburrido. Medusa, que acababa de pasar, se quejó. Se cepilló el cabello morado, puso los ojos en blanco con un par de hermosos ojos y su delicado rostro estaba lleno de disgusto. ¡Ah! A las mujeres no les importan tus asuntos aquí. Obito y Madara voltearon la cabeza y le gritaron a Medusa, ambos mostrando los ojos estándar de Uchiha. Medusa puso los ojos en blanco. Después de negar con la cabeza, los ignoró a los dos y llevó el libro directamente a su posición habitual en la cubierta. Aburrido y problemático. Medusa ignoró a Madara y Obito, los rostros de un par de bellezas y cevera, revelando una arrogancia que no es tan arrogante como la del clan Uchiha. ¿Cuáles son estas dos cosas? Simplemente está bajando el nivel de sus luchadores. Es como un niño. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, esta mujer. Obito y Madara apretaron los dientes. ¿Cuando el clan Uchiha fue ignorado de esta manera? Solo puntos para ellos, Uchiha finge. ¿Más menos? Madara miró fijamente a la mujer que se alejaba y dijo de repente. Interrogación de cierre, ¿qué te pasa, viejo? Fue entonces cuando 717 Obito conoció a Madara, como solía llamarlo en ese entonces. Unamos nuestras manos. Definitivamente habrá más y más conquistadores en este barco. Si queremos luchar por algo, debemos permanecer unidos. Dijo Madara tranquilamente. Piensa en Xiaowu. Esa persona le dio una fuerte sensación de opresión. Si todavía fuera el Hinchcrick y de 10 colas, probablemente no se lo tomaría muy en serio. Pero ahora, descubrió que no podía vencer a ese tipo. Xiaowu es probablemente la persona más poderosa excepto el Capitán Jian C. Por supuesto, el actual Demiurgo aún no se ha dado cuenta de su fuerza, pero no se debe subestimar la capacidad de convertirse en un conquistador. Esa mujer. Los ojos de Madara señalaron. Sus ojos son muy diferentes. Obito asintió. Lo sé. También estaba pensando en la propuesta de Madara. Para ser honesto, está muy insatisfecho con sus ojos, Rinnegan podría volver a cambiar sus propios ojos, un par de Kamui son sus verdaderos ojos. Ni Obito ni Madara estaban en su mejor momento. Ambos son ex Hinchcrick y de 10 colas, Obito tiene un ojo que no es él. Aunque se dice que son Rinnegan, no son pareja y, en comparación con Kamui, Rinnegan en realidad es así. Los propios ojos son mucho más fáciles de usar que los ojos de otras, Madara, un Rinnegan, básicamente no tiene habilidades. Con un par de Kamui y Manje Kim Sharingan, junto con el poder del Tentail Shinchcrity, Daiwan siente que ese es su mejor estado. ¿Sabes qué tipos como Jigu han comenzado a mejorar su fuerza? Madara se cruzó de brazos y murmuró. Jigu y Jigu o Yuan tienen la mayor cantidad de intercambios. Madara fue el que más se comunicó con un Grywolf, seguido por Xiao y los demás. Sabía que esas personas estaban progresando. Lo sé, ¿no te comunicaste tan bien con ellos? Bromeó Daiwan. No he aprendido mucho por mí mismo. Obito y nosotros somos el clan Uchiha de todos modos, ambos somos del sistema chakra. Si los dos estudiamos y estudiamos juntos, definitivamente estaremos un paso por delante de ellos. El tono de Madara rara vez era lento, con algún tono tonto. No quieres que esos tipos nos superen. Más que nosotros, los ojos de Obito se entrecerraron levemente. Como clan Uchiha, todavía tiene arrogancia. Estos días ha visto los esfuerzos de Jigu y Yuanjui. Aunque hizo algunos intercambios, estudió durante mucho tiempo y no encontró nada. Incómodo. Mi talento sigue siendo mucho peor que el de Madara. La única ventaja de Obito es el invencible Odo durante 5 minutos. Incluso si Uchiha Madara se convierte en Tentails Hinchcriki, es imposible descifrar su habilidad. Solo él puede atravesarlo por el otro ojo. Otros aspectos. Físico, evasión, ilusión, no es nada entre los mejores talentos de Uchiha. Esto es lo que el propio Obito sabe. La fuerza y las actitudes de Junin son de hecho un poco peores cuando yo era un adolescente. Cuando Itachi tenía 12 años, era la fuerza de Junin, y Shisui era casi igual, y mucho menos Madara. Me tocó el ojo con Oyo. Esta es su única ventaja. Si esas personas continúan volviéndose más fuertes, si no se vuelven más fuertes, esos tipos definitivamente los dejarán atrás. Mis propias calificaciones son demasiado pobres. Ahora parece que solo puede cooperar con Madara. No quiero que los demás nos subestimen a nosotros, Uchiha. No es que me haya comprometido contigo. Nuestras quejas aún no se han resuelto, Madara. Aunque Obito ha decidido cooperar, su tono sigue siendo el de Uchiha. Orgulloso. Puro Uchiha Tsuundere. Madara también se rió al escuchar esto. No te preocupes, tarde o temprano tendremos una buena pelea. Arco. Gira el cuello y mueve los hombros. No disfrutó el juego cuando salió, y sería genial si pudiera jugar un buen juego con Obito. Con suerte, Obito puede hacer que le hierva la sangre. Por supuesto, si tan solo el capitán pudiera convocar a Shidama. Con tantos años en el mundo ninja y tantos oponentes, el único que puede hacer que se esfuerce y se emocione es a Shidama. En cuanto a ese chico, a nadie le gusta que abusen de él, especialmente cuando otros pelean contigo. El chico de la séptima puerta no era nada que temer a los ojos de Sixpats Madara en ese momento, quien sabía que solo abriste una ocho puerta y él no pudo defenderse. Solo se puede explicar con la palabra escandaloso. Después de trabajar tan duro para perseguir diez colas y convertirse en Sixpats Madara, bien podría haber practicado artes marciales durante décadas y luego recuperar su vida. Madara en realidad no podía soportarlo en su corazón. ¿No son demasiado escandalosas las ocho puertas interiores? Es demasiado conservador. Ahora el proyecto Tsukinome no se puede realizar, su única diversión ahora es hacerse más y más fuerte y convertirse en el más fuerte ate grupo de piratas de expedición, excepto el capitán. Ahora varios luchadores lo están presionando. ¿Por qué no me agregas? Si de repente sonara el sonido de bolas de hielo. Madara y Obito no necesitan mirar atrás para saber que es Tiandao Paine. También. Madara asintió, una persona más es más poderosa. Pensé que nos habías estado ignorando todo este tiempo. Bromeó Obito, con una mueca de desprecio en la comisura de su boca. Él y Tiandao Paine tienen un odio manifiesto. Konan fue asesinado por él, el Rinnegan de Nagato también fue recuperado por él, y fue él quien engañó a toda la organización a Katsuki durante tanto tiempo. El pasado es como el humo, un lugar nuevo, una vida nueva. Dijo Tiandao Paine con indiferencia. Sus sentimientos son casi indiferentes. Aunque odia a Obito, eso no le impide pensar con calma. Entre los tres del mundo Okage, él es el más débil. No mires a Tiandao Paine que parece haber matado a un Konoha, esa también es la cooperación de Sixpads Paine. ¿Un dios Paine? Debes saber que es necesario enfriar sus habilidades. Tiandao Paine no conoce otros ninjutsu. Durante el período de recuperación de las habilidades de Rinnegan, no tiene otros medios excepto las habilidades físicas. Afortunadamente, Tiandao Paine no disparó muchos tiros y se sintió como un robot. Él es el más débil de los conquistadores. Necesita hacerse más fuerte. Como hombre fuerte, todavía tiene la arrogancia de un hombre fuerte. Entre tantos conquistadores, él no quiere ser el conquistador más inútil y débil. ¿Real? Obito preguntó con una sonrisa irónica. Se puede decir que la organización Xiao casi se basa en sus mentiras. No quiero un tipo como tú que está lleno de mentiras. Tiandao Paine replicó sin mostrar ninguna debilidad. Tú, y... Obito estaba a punto de contraatacar de inmediato. Ya es suficiente, Obito. Madara los miró a los dos y dejó escapar un estallido. Obito resopló con frialdad y no dijo nada más. Tiandao Paine también miró a Obito con frialdad, pero no dijo ni hizo nada. Todos nacemos en un mundo, por lo que todos deberían cuidarlo. Espero que no desperdicien a Zongxi en estas cosas, a menos que nos hayamos convertido en los luchadores más fuertes. Dijo Madara con seriedad. El tono transmite una orden incuestionable. Obito y Tiandao Paine asintieron para demostrar que lo sabían, pero no dijeron nada. Les hacía sentir muy incómodos recibir órdenes de otros, pero ni Tiandao Paine ni Obito se convencerían entre sí para convertirse en el líder de este pequeño grupo, y solo Madara podía convencerlos a ambos. Chupa Lulú. Los labios rojos dibujan naranjas anaranjadas en la boca. Debajo de la sombrilla. Esa elegante figura es como un gato montesperezoso, lleno de desenfreno y pereza al mismo tiempo. La boca de Medusa, Chikmin, no pudo evitar hacer un murmullo, lo que hizo que la gente se imaginara. Grudido. Grudido. Varios operarios de los Flametank Pirates no pudieron evitar tragar. ¡Qué maravilla tan seductora! Los pies blancos y cristalinos son tan pequeños como el jade. Una sección de luz del sol cae sobre él de manera elocuente, agregándole un encanto diferente, y la gente no puede evitar concentrarse en ello. Esos dedos son como esas upas doradas. Llena la boca de saliva. Usando ropa morada, fresca y ajustada, grandes áreas de piel clara quedan expuestas, parece que Medusa lleva un traje de baño. Demencia. Los operarios no pudieron quitar la vista de encima ni un momento. ¡Qué bonita vista! No pude evitar dejar escapar una exclamación en mi corazón. A Medusa no le importaban esas miradas, jugaba con su cabello con una mano y ojeaba los libros con la otra. Los libros anteriores del grupo pirata Flametank, Las Humanidades del Rey y de los Ladrones. Las conversaciones de Obito, Madara y Tiandao Paine fueron escuchadas palabra por palabra. Miró el libro que tenía delante, pero su cabeza estaba pensando en otras cosas. Esos tipos, un grupo de hombres aburridos. No hay nada más que hacer además de pelear. Pero lo que dijeron era correcto. Aunque no me gusta pelear, tampoco puedo ser el más débil. Los fuertes tienen su propia arrogancia. A Medusa no le gusta mucho pelear y matar, y no quiere ocupar el último lugar entre un grupo de luchadores. Tienes que pensar en una manera de hacer que tu propia fuerza vaya un paso más allá. Pero. ¿Son ciertas todas las leyendas sobre Nimes Nakeisland? Y la reina pirata de los Siete Señores de la Guerra del Mar, de quien se rumorea que puede convertir a las personas en piedras, ¿cómo se compara con mi apariencia petrificada? Para ser honesto, este tipo llamado Ancock parece ser yo en este mundo. Medusa pensó en secreto. Definitivamente aprovecha la oportunidad y ve, K, a conocer a este tipo. 10.000, 10.001, 10.002, se apoya un pulgar en el suelo, de la palma hacia arriba, se anudan los músculos del antebrazo y del brazo grande. Esos son músculos como canicas. Zumbido, zumbido. La respiración es metódica, sin rastro de irregularidad. Un Grywolf miraba al suelo, sentado mecánicamente con flexiones con un dedo, sin que sudara nada de su cuerpo. Es tan fácil. Eso es fácil para un lobo hambriento. El equipo de ejercicios de los principales Flametank Pirates es demasiado liviano para un Grywolf, por lo que también podría hacer estas flexiones con un dedo para matar el tiempo. Pensando en lo que Madara le había dicho. Ocho puercas interiores, ocho puertas. Quema todo lo que hay en ti a cambio de poderosas habilidades corporales. Y la declaración de las ocho puertas en el cuerpo humano lo hizo caer en un ministro contemplativo. Sería fantástico si pudiera leer el manual de práctica. Lo hambriento suspiró arrepentido. Él es un genio. Si el truco de las ocho puertas internas se colocara frente a sus ojos, debería poder aprenderlo fácilmente, ¡qué lástima! Eso Madara no lo hizo. En cuanto a las otras habilidades físicas que mencionó Madara, lo hambriento pasó por su mente, sin ningún interés. Esas habilidades físicas son normales. Al igual que lo que dijo Xiao sobre esas habilidades físicas, ninguna de ellas captó el corazón de un Grywolf. Lo único que le interesaba era respirar. Ya ha aprendido el método de respiración más común, pero un Grywolf es codicioso y quiere desarrollar su propio método de respiración. Así que continuó estudiando e investigando. Incluso quiere integrarse en su propio flujo y en su propio método de respiración. El método de respiración de un Grywolf es ligeramente diferente al de Demon Slayer. El método de respiración del lobo hambriento es mejorar la condición física básica y aprovechar al máximo la fuerza. El método de respiración de Demon Slayer-Blade se utiliza para fortalecer la función cardíaca y pulmonar, de modo que la sangre pueda absorber una gran cantidad de oxígeno en un corto periodo de tiempo, lo que puede aumentar considerablemente la capacidad física en un instante. También tiene el significado de absorber energía natural. Solo entonces se podrán formar esos ataques similares a las habilidades de combate elementales. Los dos tienen algunas similitudes, pero todavía hay algunas diferencias esenciales. Un Grywolf ahora solo quiere integrar completamente el método de respiración en su propio método de respiración. Entonces su fuerza definitivamente puede ir un paso más allá. Si aún puede aprender las ocho puertas internas que dijo Madara, cree que Xiao no será su oponente, esta es su propia confianza en sí mismo. ¡Vuélvete más fuerte! ¡Vuélvete más fuerte! ¡Quiero convertirme en el más fuerte además del capitán! La velocidad de las flexiones del lobo hambriento se aceleró instantáneamente, formando imágenes residuales en el aire. Afortunadamente esta escena. Los piratas de los tanques lanzallamas no lo vieron. Me temo que no puedo evitar exclamar. ¿Qué pasa? ¿Es esto da? Este es el superartista marcial. Los lobos hambrientos suelen entrenar en secreto, y su comportamiento es un tanto loco cuando están afuera, por lo que pocas personas le prestan atención. Higuo Yuan todavía les enseñó a esas personas. En estos días, sentía que sus líneas de Madara parecían extenderse un poco y no sabía si era su propia ilusión. Tocó las líneas de Madara en su rostro. El color carmesí brilló a través de él. Mientras enseñaba a estas personas, recordó el manejo de la espada de los piratas. Esa es la colección de los piratas del fuego. En los últimos días ha dedicado toda su atención a esa técnica del sable. También permitió que su técnica con el sable llegara más lejos. Justo cuando todos los demás están pensando en volverse más fuertes. En la cocina. Lixian, ¿esto está delicioso? Higuo envió suavemente un trozo de carne de Sea Kings cuidadosamente cocida a la boca de Lixian. El chef de los Flametank Pirates originales junto a él estaba sudando fríamente. Después de todo, con un monstruo que no contenía la respiración y estaba lleno de espíritus malignos a su lado, estaba extremadamente nervioso, por temor a que el monstruo se lo comiera directamente porque la comida no estaba deliciosa. Así es. Las habilidades culinarias de Jiguo están creciendo enormemente ahora. No tiene demasiado apego a la fuerza y no tiene mucha arrogancia como hombre fuerte. Después de todo, Jiguo es una persona moderna y no ha experimentado muchas cosas. La fuerza de toda la persona se basa casi exclusivamente en el talento, en lugar de perfeccionarse paso a paso como otras personas. En lugar de fortalecer su propia fuerza, Jiguo está más dispuesto a acompañar a Lixian. Haz algo delicioso. Su principal energía era casi toda mejorar sus habilidades culinarias, y solo dedicó un poco de tiempo a aquellos que aumentaron su fuerza en las habilidades con el cuchillo. A Rika no le importaba demasiado. Aunque Jiguo no se volvió más fuerte ni nada por el estilo, Lixian se volvió mucho más fuerte. Para ser honesto, los mantras son algo similares, por lo que Rika tiene una idea audaz. Obtener parte de la habilidad de Shu. Xiao Wu estuvo de acuerdo de buena gana. Es solo que Jiguo está más o menos preocupado. Tengo miedo de que le pase algo a Lixian. Funcionó bien. El poder de Lixian y Shu está bien integrado. Por supuesto, también existe la razón por la que Xiao Wu no inyectó demasiado poder, y el poder del mantra y el poder espiritual tienen algo en común. Ahora Lixian tiene muchas más habilidades virtuales. Incluso cero, Rika lo ha aprendido completamente después de intentarlo varias veces. El actual Jigu no es el oponente de Rika. Jigu sintió que estaba más o menos dispuesto a comer alimentos blandos y luego añadió un poco más de tiempo para aumentar su fuerza. De todos modos, él y Lixian no son diferentes entre sí. No hay problema en que Lixian se vuelva más fuerte porque se vuelve más fuerte. En cambio, sus propias habilidades culinarias son lo más importante. Consigue comida deliciosa para Lixian para compensar sus arrepentimientos anteriores. Aunque hay corrientes subterráneas que surgen en la Oda a la Muerte, también es pacífica y próspera. Tierra Santa María Jois. ¿Finalmente tomaste el mapa de Clutón? Los rubios cinco ancianos miraron por la ventana. Pidiendo flores, las gotas de lluvia cayeron sobre la ciudad de Pangú. Debería haberlo tomado en ese entonces, pero ha estado confiado durante veinte años. Los cinco ancianos de pelo rizado estaban algo insatisfechos. No seremos tan pasivos frente a los piratas. La oportunidad de tener en las manos dibujos de Clutón evidentemente surgió hace veinte años. El golpe de cabeza de los piratas molestó mucho a los cinco ancianos. Al principio quería soportarlo, pero cuanto más lo pensaba, más me enojaba. ¿Es un paría, por qué? ¿Qué clase de cosa es la guerra contra los ladrones? Como dioses, ¿cómo podrían sufrir tal humillación? Cero cero. Sí, dudamos en ese entonces. Los cinco ancianos de Barba Larga tocaron a Barba Blanca. Si teníamos el plano de Plutón hace veinte años, ahora ya tenemos el arma antigua. Desenfrenado frente a nosotros. Sus ojos se abrieron como platos. Esos peces son todavía un poco más incompetentes. El oficial del CP tembló y no se atrevió a decir nada. Los otros son los cinco ancianos, la cúspide del poder mundial, cuyas palabras y hechos controlan su vida y su muerte. No importa qué tipo de insultos sólo puedan soportar. Acelera. Espero que Plutón y los pacifistas puedan ir juntos y matar a los piratas. Que el mundo entero vea el fin de provocar a nuestro gobierno mundial. Los calvos cinco ancianos revelaron una luz feroz detrás de los ojos redondos. Sí sí sí. Los cinco ancianos rubios caminaron hacia el centro. Dado que este es el caso, ¿por qué deberíamos preocuparnos? ¿Por qué no dejamos que CP intente ver si podemos reclutar a los piratas? Esa es una fuerza que no debe subestimarse. Si aún puedes dominar el método de producir personas fuertes en masa, todos los cinco ancianos presentes mostraron el satén de la codicia. Plutón, piratas de la conquista, pacifista. Los cinco ancianos sienten que este será el pináculo de su gobierno mundial, que después de 800 años realmente dominarán el mundo. Cinco cargas viejas y sombrías, todas con sonrisas malvadas. Si quieres culpar a los figting pirates, te culpo a ti por ser un paria. De lo contrario, los cinco ancianos rubios mostraron un rastro de lástima. Si Jian C. es el príncipe de un país miembro del mundo, incluso puede hacer una excepción y permitirle convertirse en dragones celestiales, heredando su apellido y convirtiéndose en miembro de su familia. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Domina a los cinco ancianos, pero los piratas de sombrero de paja también están en la ciudad del agua. El funcionario del PC bajó la cabeza y dijo débilmente. 4-30-0 Piratas del sombrero de paja. Necesitamos nuestro pedido. Recupera a esa mujer. Y los dibujos de Plutón. En cuanto a sombrero de paja Lucy y otros, no te preocupes por ellos. Los cinco ancianos charlaron. Pero ninguno de ellos tomó en serio a los piratas de sombrero de paja. C.P. hizo con cautela una pregunta más. ¿Qué pasa si los piratas de sombrero de paja bloquean las acciones de nuestro C.P.? Después de todo, Lucy es el nieto del héroe marino. ¿Héroe marino Garp? C.P. ¿Has olvidado que Marine es sólo un perro de nuestro gobierno mundial? Además, el nieto del digno héroe marino se ha convertido en pirata. Si el chico del sombrero de paja se atreve a bloquear las acciones de C.P., no te detengas. Todos los cinco ancianos resoplaron fríamente y dijeron con dureza. ¿El héroe marino Garp? No fue por su destreza y reputación en la marina que los cinco ancianos hubieran querido aceptarlo. El ejército revolucionario está aboceteando al gobierno mundial. Y es muy probable que su nieto Lucy, el sombrero de paja, se convierta en un gran favor del gobierno mundial en el futuro. Obedece, señor cinco ancianos. El oficial del PC hizo una reverencia y se retiró. Sólo quedaban cinco ancianos en toda la habitación. En la larga mesa frente a ellos, varias listas de recompensas estaban superpuestas una encima de la otra, y una daga las atravesó a todas. El primero fue Jian C. Luffy, mira. No mucho después de que me hice a la mar, ya son cuatrocientos millones de pelea. Nami dejó escapar una exclamación. Recordó que este chico guapo sólo había debutado durante un mes. Pensó que la recompensa de Luffy había aumentado lo suficientemente rápido. No esperaba que hubiera alguien más rápido que él. ¿Cuatrocientos millones de piratas? Luffy estiró el cuello y miró, tapándose la nariz con una mano, con los ojos llenos de curiosidad. Recuerdo a este tipo. Guapo pirata. Lo recordó en su mente y todavía recordaba a Jian C. Elegante. Esa es la impresión que le dejó a Luffy. La razón principal es que Jian C. está completamente fuera de lugar entre la apariencia y el temperamento de todos los piratas, incluso Luffy, que es ciego, lo recordará. Cuando arreglemos el Merry, luchemos contra él. Luffy gritó emocionado. Roto. ¿De qué estás hablando? Este es el tipo que se convirtió en pirata de cuatrocientos millones en sólo un mes. Un puñetazo hizo que la cabeza de Luffy se moviera directamente, y dijo sin mostrar los dientes. Cuatrocientos millones de bailes. Eso es mucho dinero. ¿Qué? Nami. Soy muy fuerte. En él y el cocodrilo no son mis oponentes. Se quejó Luffy, tocándose la bolsa en la cabeza. Zoro abrió lentamente los ojos. Entre las recompensas por luchar contra los piratas, hubo algunas que llamaron su atención. Higuro Yuanji, Jigu Yutai, Luffy se encarga de ese Jian C, y debería estar cazando a los dos espadachines. Espero que no sean almohadas bordadas, que puedan perfeccionar mi kendo y convertirse en la piedra de afilar para convertirme en el espadachín número uno. Zoro pensó tranquilamente, luego volvió a cerrar los ojos, su objetivo es aukeye, estos dos son sólo peones que encontró en el camino. Una manzana cae del cielo. Swish, swish, swish. El sonido del corte seguía sonando. Sonido metálico. Retiró la espada ligeramente y la manzana roja pelada cayó en su mano. Levanta peso como si fuera ligero. Un poco de polvo cayó lentamente del cielo, luego el polvo formado por la cáscara de manzana. No sé qué tan lejos está del corte atómico que dijo un Rewolf. Higuo Yuan dio un mordisco a una manzana y luego dijo tranquilamente. Justo ahora, en un instante. Mueve el cuchillo como lluvia, como luz como una lanzalera. Sólo unos segundos. Simplemente aclasta las manzanas. Chupar. Mengna y los demás que estaban mirando respiraron profundamente, lo que contribuyó al calentamiento de la canción de la muerte. Choque interior. Deja que sus ojos miren fijamente el aire, que es el punto más alto que acaba de alcanzar Eppol, y hay una breve ausencia en sus pupilas. Hace un momento se quedaron ciegos dos, cero. Porque la luz del cuchillo es ciega. ¿Qué tipo de habilidad con la espada es esta? Estaban tan conmocionados que les quitaron la voz. Tan temible. Obviamente, con sólo pelar una manzana, el manejo de la espada mostrado es completamente evidente. El señor Higuo debería poder convertirse en el espadachín número uno, murmuró Gelu, no podía creer que hubiera un espadachín más fuerte que Higuo. Mengna miró con entusiasmo. Señor Higuo, ¿es esto algo de lo que podamos aprender? Muy guapo. Muy guay. Ella ya ha imaginado su hermosa figura en su mente, y con un destello del cuchillo, todo muere. Fina también mostró ojos anhelantes. Ella también quiere aprender a usar la espada y también quiere convertirse en la espadachín del señor Higuo. Augusto no podía creerlo. ¿Es este tipo de manejo de la espada realmente algo que los humanos puedan hacer? ¿No es realmente el señor Higuo una persona con habilidad para las frutas? ¿No se puede lograr ningún fruto confiando únicamente en el cuerpo físico? Es posible. La persona que luchó contra los piratas realmente rompió su cognición, no importa cómo lo dijera, estaba en Grand Line. Es lógico que no tenga nada que ver con la miopía. Pero ahora, es como una rana en un pozo. Cuando todos los demás prestaban atención a la técnica de un solo disparo de Higuo Yuan, él también prestó atención a la expresión de Higuo Yuan. Esa luz repentina del cuchillo. Inesperadamente, Higuo Yuan no mostró ningún orgullo ni complacencia, su rostro mostraba insatisfacción. Parecía que la luz del cuchillo que los sorprendió en ese momento era de hecho un trabajo incompleto a sus ojos. Y, entonces, ¿qué puede satisfacer a Higuo Yuan? ¿Puede realmente existir tal habilidad con la espada en este mundo? Si existe tal habilidad con la espada, ¿qué tan aterradora es? ¿Ojo de halcón? ¿El mejor espadachín del mundo? Frente a este tipo de manejo de la espada, la mayoría de ellos no son enemigos con una sola espada. Lucía se sintió aún más asfixiada. Shinigami blandió su espada. Este es su sentimiento más intuitivo. En cuanto a las inocentes palabras de Meng-Na, ella se burla un poco. ¿Estudiar? ¿De qué aprendes? ¿Quién de ellos puede ver claramente el movimiento de Higuo Yuanji al blandir un cuchillo? Nadie. ¿Cómo pueden aprender si ni siquiera pueden ver con claridad? Un movimiento tan rápido de un cuchillo definitivamente requiere una demanda muy alta del cuerpo, incluso si no conocen ese manejo de la espada, un cuerpo así es suficiente para convertirse en un maestro físico muy fuerte. En ese momento, este tipo de habilidad con la espada solo podía fortalecerse, pero les era casi imposible alcanzar una altura. ¿Quieres aprender? Yo no lo he aprendido. Higuo Yuan le dio unas palmaditas en la cabeza a Meng-Na. Cuando lo aprenda, cuando aprendas el método de respiración, te enseñaré cómo hacerlo. Sus palabras son para todos los aquí presentes. No, ¿no has aprendido todavía? La mandíbula de Meng-Na casi se cae al suelo y quedó tan sorprendida que tartanudeó por completo. Fina también abrió mucho sus ojos húmedos y lo que apareció en su boca. Gross acudió la cabeza sin decir palabra. Da miedo. Esta técnica no se ha aprendido. En cuanto a Augustus, que ya lo había adivinado, su reacción fue un poco menor, pero su corazón aún latía con fuerza. ¿No lo aprendiste? Pensó que era insatisfacción, pero no esperaba que Higuo Yuan no lo aprendiera en absoluto. Y Lucía se preguntaba hasta qué punto Lian Higuo Yuan no había aprendido el manejo de la espada, ¿qué tan difícil era aprenderlo y era realmente posible para ellos aprenderlo? Miró a las pocas personas presentes. Las únicas que parecen tener posibilidades son Mama y Fina. Según el nivel de enseñanza de Higuo Yuanji, estos dos pequeños podrían convertirse en grandes espadachines después de unos años, en cuanto a ese truco, es imposible alcanzar el nivel actual de Higuo Yuan, pero debería poder aprender algo de esencia. Los ojos de Lucía cambiaron levemente. Menna y Fina tienen un futuro prometedor. Parece que se sujetarán los muslos con fuerza en el futuro. Lucía es consciente de sus talentos. Dijo que durante unos años, como máximo, podría protegerse en el mar y que quería convertirse en una supuesta maestra, muy duro. A medida que crecen, su plasticidad empeora y su talento de combate es el peor entre ellos. Sin embargo, el espadachín número uno, Higuo Yuan mostró una expresión de interés. ¿Quién es tan arrogante? Este tipo está demasiado loco. No sé si le pregunté a nuestro capitán. Higuo Yuan sonrió levemente. Me temo que pueden llamarlo el primero. Solo nuestro capitán Jianze es el único. 11-0 Señor Higuo, ¿no puede? Estaba un poco desconcertado. Higuo Yuan debería ser el espadachín número uno en luchar contra los piratas. ¿No pensaste que el capitán Jianze es mejor? Otros también se sorprendieron un poco. No es que piensen que Jianze no es fuerte, pero creen que Jianze es inferior a Higuo Yuan y en el manejo de la espada. Es muy posible. El capitán es el más fuerte en las 793 formas de espadas, y también la persona más fuerte en nuestra guerra contra los piratas. Dijo Higuo Yuan a la ligera. Él no está dispuesto. Estos guerreros son los más claros acerca de la fuerza de Chu Jianze. ¿Es más fuerte que el Orcifer? Mona respiró hondo. En su conocimiento, la persona más poderosa del grupo pirata en guerra está indefensa. El espadachín más fuerte es Higuo Yuan yui. Inesperadamente era Jianze. ¿Es el capitán tan poderoso? También hubo olas monstruosas en los corazones de varias personas en Groh. El capitán es fuerte. Todos los manitas en su primer lote de conquistas contra los piratas lo sabían, pero las conquistas se sentían más fuertes que el capitán, especialmente la sensación de opresión que les trajeron a algunas conquistas era demasiado fuerte debido a sus muñecas. Capitán maestro, a los ojos de nuestros conquistadores, es invencible. Si hay un dios en este mundo, debe ser el maestro Jianze, no hay duda al respecto. Higuo Yuan, cara indiferente. Pero sus palabras fueron asombrosas, lo que sorprendió a varias personas. A varias personas vieron que Higuo Yuan no parecía estar bromeando en absoluto. Higuo Yuan es una persona relativamente seria, sus palabras generalmente no son falsas, varias personas se sorprendieron y les creyeron. Resulta que Jianze es tan fuerte, Lucía, Jero y Augustus murmuraron para sí mismos. Especialmente ellos dos, Geo y Augustus, recordaron sus pensamientos iniciales, jaja. El señor Higuo puede matarlos con una mano, entonces, ¿qué pasa con Jianjian en ese momento? Me temo que los convirtió en carne y hueso con una palma. Afortunadamente, a Jianze no le importó en ese momento. Me temo que... También siento que fui una rana en un pozo y una persona arrogante. ¿Y están ciegos tanto el gobierno marino como el mundial? Con tanta fuerza, Jianze valía decenas de millones de bailes en ese momento? Ahora son solo 400 millones de bailes. Divertido, ridículo. Aquellos que definitivamente pueden igualar la fuerza de los cuatro emperadores solo valen 400 millones de bailes. Las comisuras de las bocas de Jero, Augustus y Lucía se torcieron levemente y todos pensaron en esto al mismo tiempo. Pero... Y poco a poco lo esperaban con ansias. Ad no se les puede dejar sufrir solos. Cuando otros pensaban que Jianze era simplemente un gran pirata ordinario de 400 millones, lo que nunca pensaron fue que estos 400 millones podrían tener el poder de ofrecer una recompensa de 4.000 millones o incluso 40.000 millones de bailes. Apresúrate. Date prisa y conoce a los piratas míopes. El tiempo vuela y los años pasan volando. La luna brilla y el viento es claro, la noche está llena de estrellas y el tren marítimo navega rápidamente sobre el mar embravecido. Ruidoso. Todo llegó a los oídos de CP. Enviar tilde acento. Era un hombre con sombrero de copa, traje con cuello en uve y una paloma blanca sobre los hombros, sentado con audacia y grandilocuencia en un sofá de cuero blanco con dorado. Frente a él estaba una belleza de piel negra y pelo largo que estaba atada. Las mangas del traje del hombre estaban arremangadas y con una mano arrastraba una copa de vino que contenía un poco de vino tinto. Las piernas de Erland estaban elevadas y ocupaban mucho espacio, haciendo que los ya estrechos asientos del tren fueran aún más estrechos. Les hemos salvado la vida a los piratas de sombrero de paja. El hombre miró a la mujer frente a él. La paciencia del gobierno mundial es limitada. Nico Robbins. Sosteniendo lentamente la copa de vino tinto, el hombre se la bebió de un trago. Si cuentas con ese niño de sombrero de paja para salvarte, eso es fantástico. Cualquiera que se pare frente al gobierno mundial es un hombre de brazos humanos. Y el gobierno mundial ya ha puesto sus ojos en el niño de sombrero de paja. El hombre le dio una palmada en el hombro a Robbins. No para ti, sino al menos para tus socios. Los grandes ojos de Robbins se contrajeron por un momento y su expresión cambió ligeramente. ¡Ah, piénsalo! El hombre no esperó la respuesta de Robbins, se levantó y caminó hacia el compartimiento delantero. ¿Luki, se comprometió? El hombre de nariz larga y gorra con visera miró fijamente el plano que tenía en la mano y ni siquiera levantó la cabeza después de que Luki entró, como si hubiera un poder mágico especial en ese pequeño trozo de papel. Déjala pensar de nuevo. De todos modos, fui a Enies Lobby, y él tiene que estar de acuerdo si no está de acuerdo. Luki aquí reveló y tomó la iniciativa en tres o dos pasos. No te preocupes, Robbins es una persona inteligente, tarde o temprano lo hará. Dirá que sí. Los de sombrero de paja fueron derrotados por todos, y si Robbins no hubiera intercedido, esos tipos habrían muerto en Enies Lobby. ¿Kaku, qué tal el plano de Plutón? Entonces Luki preguntó con curiosidad. Así es. En la mano de Kaku está el plano de Plutón. Kaku y Luki, que han sido carpinteros y carpinteros navales en la capital del agua durante casi diez años, todavía están llenos de curiosidad sobre un barco tan devastador como Plutón. Muy fuerte. Según mi conocimiento, parece plausible. Kaku parecía digno, pero sus ojos estaban llenos de emoción. Pensó que ya era el mejor carpintero naval del mundo. Pensó que la leyenda de Plutón era sólo una leyenda. En el momento en que vio este plano, supo que era culpa suya. Subestimó demasiado este legendario arma antigua Plutón. Afortunadamente, estuvimos atentos. De lo contrario, Elisberg nos habría engañado. Kaku estaba un poco asustado. Si no fuera por la amenaza a la vida de Winkberg, obtuvieron el plano de Plutón de ese extraño Frankie. Luki. Casi diez años. Mirando hacia adelante a través del tren marítimo, el contorno de una isla emerge gradualmente al final del mar. Para este dibujo de Plutón, les tomó ocho años completos. ¿Vale la pena? No vale la pena para el CP9 en sí, pero sí para el gobierno mundial, Kian Zhao. Debes saber que hace ocho años, Luki tenía veinte años. Este es el período de ascenso de muchas personas fuertes, y Luki pasó ocho años desperdiciando la reparación de barcos. Aunque consiguió un buen arte de barquero, se considera que su fuerza es un desperdicio. Luki es conocido como el lobby de Eni es más fuerte en ochocientos años. Si ha estado mejorando constantemente su fuerza durante ocho años, entonces el gobierno mundial debería poder conseguir un perro con al menos la fuerza del diputado del emperador en estos ocho años. El talento de Luki es muy fuerte. Este es un gabinete absoluto. Dos años para despertar. Ni siquiera debería llevar tanto tiempo, pero sé que Luki será CP0 en dos años. Es probable que Luki no haya pasado tanto tiempo. Akaku y Luki en CP son realmente genios. Ambos despertaron después de dos años, por lo que sus talentos fueron completamente desperdiciados por el gobierno mundial y Spandam. Ocho años. Ocho años completos de juventud. Califa se miró en el espejo, hacía muchos años que no se ponía este traje. Juventud desperdiciada. Los buenos años de ser mujer se han desperdiciado. Una vez quiso vivir así por el resto de su vida, como ayuda de Liceberg en la ciudad del agua. Pero cuando se emitió la orden del gobierno mundial, supo que regresaría. Ella es sólo una herramienta. Pero ella todavía no pensaba en la traición, sus peces eran todos huérfanos, fueron criados por el gobierno mundial y recibieron los pensamientos transmitidos por el gobierno mundial desde que eran jóvenes, y han sido marinados por el gobierno mundial. Bueno, con el pelo cortado a cuerno, se recostó en el sofá. Espero que el tipo Spandam pueda cambiar algo. El sonido de seiscientos urnas resonó en el coche. Tan pronto como salió el nombre de Spandam, la atmósfera en todo el auto cambió. Incluso la cara de Lucky era algo fea, después de todo, nadie quiere que su jefe sea un desperdicio. Es un tipo que puede ver a través de un vistazo. Intimidar a los débiles y temer a los fuertes, codiciar la vida y temer a la muerte y aprender artes marciales son igualmente irrazonables. Excepto por su propia relación y nacimiento, todo lo demás son sólo un montón de discusiones. Está seguro. Cinco ancianos nos lo prometieron. Si completamos con éxito esta tarea, nos deshaceremos por completo de ese tipo. Dijo Lucky con calma. Por eso su misión fue tan perfecta esta vez. Hades hazte de Spandam. También puedes ingresar SCP más avanzado. Puedes hacerte miembro de SCP-0. CP-0, los ojos de Kaku estaban llenos de anhelo. Califa se apoyó en el asiento del U-Zeh-Ki con el pecho doblado y una sonrisa apareció lentamente en la comisura de su boca. No sé qué expresiones tendrán Fukurou y Jabra. Esperando con ansias la vida de CP-0 y la alegría de deshacerse del director ejecutivo con parálisis cerebral. Las pequeñas emociones de Califa en el corazón de la ciudad del agua donde vivió durante ocho años se disiparon por completo y una brillante sonrisa apareció en su encantador rostro. Kaku. No seas tan feliz. Siempre tiene un mal presentimiento, es el niño de sombrero de paja o ese Spandam con parálisis cerebral. El viento y la lluvia vienen, pero el agua no se calma. El huracán aulló. El mar es como un niño que tiene una rabieta esta noche, ha estado haciendo ruido y las olas nunca han parado. Las nubes oscuras cubren el mundo entero como un paño negro, opaco y deprimente. Los relámpagos destellan débilmente en las nubes. Pero no hubo un trueno transparente, sol o algunos sonidos ahogados que explotaron en las nubes, lo que hizo que la gente se sintiera incómoda e incómoda. Zarpó un enorme barco plateado. Las olas que quieren revertir todo el mar no pueden librarse del himno de la muerte. La bandera de los piratas de la conquista ondeaba. Ad el viento aulla, las nubes presionan y en el mar oscuro, la bandera de la hoz y la calavera es como un shinigami, y el mundo entero es su camuí. —Señor capitán, ¿no quiere entrar? Fina movió la puerta y abrió un pequeño espacio, un par de grandes ojos llorosos se asomaron. Vi a Jian C., el líder de los piratas de batalla, mirando fijamente al cielo. Como llovizna, cae a cántagos. La cubierta se convirtió en un pequeño estanque y el agua se derramó por la barandilla. ¿Qué está haciendo ese tipo? Werther, Gotti y Capone miraron con tristeza. Pretencioso. Al mirar esa hermosa figura, Capone dijo con bastante celos. ¿Por qué este tipo tiene tanta suerte? No solo es tan guapo, sino que también tiene un subordinado tan poderoso, pero el suyo sigue siendo un desperdicio. Celos. ¿Quién es este que intenta ser guapo? Padrino, ¿crees que morirá de enfermedad directamente debido a este tiempo? Werther mostró una sonrisa maliciosa y tenía muchos pensamientos oscuros en su corazón. Gotti intervino. La constitución de ese tipo está fuera de discusión. Es mejor morir. Los ojos triangulares de Capone mostraron una luz feroz y gritó. Por favor, ora, muchacho, espero que nuestro deseo se haga realidad. Solo el capitán pirata de guerra muerto es un buen capitán. Ah, entonces seguramente convencerá a otros miembros de los piratas. Hacía mucho tiempo que no veía una lluvia tan fuerte. Jian Z miró al cielo. Siguieron yendo al vestíbulo de Enies y, a medida que se acercaban, el tiempo empeoró. No sé si Luffy y los demás han estado en Enies Lobby. Dijo Jian Z en voz baja. Quizás ni siquiera lo pensó, por su apariencia, la trama se ha desviado de la obra original. Por supuesto, no importa si Jian Z lo sabe. Ya tiene fuerza absoluta, no importa si es original o no. En realidad odió los días lluviosos. Jian Z agitó la mano ligeramente. El agua de lluvia que entró en contacto con él se detuvo una tras otra y se reanudó al momento siguiente. No hay brecha entre todos en la cabina. Algunos jóvenes vestidos de blanco estaban detrás de Jian Z, y un espadachín con el pelo revuelto estaba a su lado. Los días lluviosos siempre me hacen sentir mal. Me deprimen. Dijo Jian Z lentamente. Los pensamientos pasaron por su mente. Lluvia. Es muy molesto. Al escuchar la queja de Jian Z, Xiao Wu y Ji Wu Yuan no hablaron. Sopla el viento, sopla la lluvia. Huerta en la cabaña hizo un sarcasmo. Ya que el día lluvioso no es bueno, ¿por qué no lo cambias por un día soleado? Aquí estás gimiendo sin enfermedad. Parece que ese tipo es realmente un príncipe indefenso. Las palabras de Goti fueron algo desdeñosas. Mira esa pierna, mira esa mano. Cuánta carne hay. La piel clara parece más suave que la de una mujer. ¿Hay algo así como 400 millones de piratas allí? Capone se acarició la barbilla. Solo se puede decir que cuando alguien nace, se encuentra en la cúspide de la vida de otra persona. Todas son personas que han subido a esta posición desde abajo, y ahora lo sienten profundamente en sus corazones y su odio por Jian Z ha aumentado. ¿Por qué? Solo tienen tres palabras en sus corazones. ¿Por qué? Hay tres palabras más. ¿Por qué no ellos? Celos, resentimientos, beben como limonada y agua con chile. Agrio. ¿Por qué esos dos grandes espadachines no están bajo mis subordinados? ¿Por qué un lord de miurgo tan poderoso no está bajo mis subordinados? ¿Por qué están bajo las manos de tal desperdicio? Celos. Especialmente Capone, como si tuviera a estos hombres, ya se había apresurado al nuevo mundo. Es mi turno de ser el manitas del príncipe Jian Z. En estos días, Capone se está volviendo cada vez más infeliz porque a Jian Z, como capitán, apenas le importan las cosas, solo come, bebe y se divierte todos los días, y no lo he visto como hacer ejercicio. Desperdiciar. Ese Jian Z es una absoluta mierda. Originalmente, cuando de miurge dijo que era solo un miembro común y corriente, Capone todavía estaba lleno de esperanzas de unirse al grupo pirata, pensando que este es definitivamente un grupo pirata prometedor. Pero después de venir, este capitán lo ha decepcionado mucho. Cuatro emperadores, no, un poderoso grupo pirata, qué débil es ningún capitán pirata. Capone está lleno de ambiciones en su corazón y también sabe que el capitán del primer hermano es un grupo pirata inútil y que es absolutamente imposible tener un buen desarrollo. Tiene cuarenta años y realmente no puede esperar muchos años. Espero poder tener un desarrollo estable y espero poder volverme famoso antes de envejecer. El tiempo no espera. Witte y Goti todavía tenían tiempo y él tuvo que correr algunos riesgos. En cuanto a Jian Z, a los ojos de Capone, no había hecho nada malo. El mundo de los piratas es la ley de la jungla, Jian Z al menos les salvó la vida, pero Capone debe morir por su propio futuro y sus sueños. Échale la culpa, échale la culpa, soy tan inútil y amable. Si es lo suficientemente bueno como para no hacerse al amar, ser rey no tendrá tantas cosas. Jian Z trata bien a Capone y a los demás. Como mafioso y pirata, sabe cómo tratar a los manitas. Los ojos de Capone sólo eran feroces. En este mundo devorador de hombres, así es como es. Jian Z, déjame morir con tranquilidad y tranquilidad. Cuidaré bien de tus subordinados. Capone miró la espalda de Jian Z y pensó en secreto. Entonces su boca creció, silbido. La lluvia estalló. El viento cesó. El cuchillo está fuera de su funda. Nupes oscuras cubren la ciudad y obligan al cielo a brillar. El patrón rojo ardiente de Madara brilla intensamente en el rostro de Higuo Yuanyi, la luz de la espada en el cuchillo Rilun permanece y gradualmente retira el cuchillo mientras lo mueve hacia el cielo con grandes zancadas. ¿Eso, qué es eso? Huerta sintió que se le cortaba la respiración. Los pequeños ojos triangulares de Capone se abrieron y se reflejó la escena frente a las pupilas del vicealmirante. Un camino brillante se abrió entre las capas de nupes oscuras. Pidiendo flores, la brillante luz del sol se balanceó hacia abajo, formando un camino como escamas doradas frente a la canción de la muerte, y una escena milagrosa apareció ante los ojos de todos los que luchaban contra los piratas. Esta es la habilidad con la espada del señor Higuo, Mengna, Feinai y otros nunca olvidarán la conmoción de hoy. Abre el cielo con un cuchillo. Esto ha excedido su cognición. Casi. Dijo Xiao Wu con indiferencia. Al mirar hacia arriba, las pupilas verdes reflejaban el cielo. Esa avenida celestial es verdaderamente curativa. Higuo Yuan sonrió un poco decepcionado. Parece que solo puedo molestarte, Xiao Wu. Pensé que podría hacerlo. Parece, todavía es mucho peor. Casi. ¿Cuál es el significado? Las personas en la cabaña todavía estaban inmersas en el impacto de la apertura del cuchillo en este momento, y no se dieron cuenta de lo que Xiao Wu quería decir por un tiempo. Se levantó una mano extremadamente pálida. Todo el cuerpo de Xiao Wu cambió gradualmente y el poderoso color armado comenzó a movilizarse en Ben. Roto. Se extendieron un par de alas de murciélago. Xiao Wu se ha convertido por completo en un demonio. El dedo que apuntaba al cielo fue acumulando gradualmente puntos de luz verde, transmitiendo poder espiritual y color armado. Bla, bla. Werther, Goti y Capone se retiraron uno tras otro. ¿Qué es eso? La figura que parecía un dios y un demonio les dio un gran impacto. ¿No es este chico autista? ¿Será alguna carrera especial? Ni siquiera saben el nombre de Xiao Wu hasta ahora, después de todo, a sus ojos, este chico delgado es tan insignificante como Jian C. Mientras intentaban recordar. Día lluvioso. Vamos. Hiciste enojar a nuestro capitán. Varias personas en la cabaña sintieron la extraña forma del negrito, y de repente sintieron que el cielo se estaba oscureciendo. Vi ese día que Yuan Dao sanaba gradualmente. La asombrosa escena duró solo un momento, pero también permitió que Capone y otros dieran un suspiro de alivio. La luz del cuchillo realmente hace que la gente sea incapaz de levantar el corazón para la confrontación. Si la luz duraba ese día, Capone y los demás podrían tener que encontrar otro camino, y el corazón rebelde en sus corazones también sería destrozado por la luz del cuchillo. Ahora, cuando vuelven a mirar a Higuo y Yuan Ji, solo sienten que es como un dios. El final es que es posible que el gran espadachino Ukeye no pueda alcanzar tal nivel, entonces, Hian Z, ¿cómo puede tener un subordinado así? ¿Por qué la recompensa por luchar contra los piratas solo vale esa recompensa a los ojos del marine 813? Esos marines están todos ciegos. Al recordar nuevamente mi experiencia, me siento muy afortunada. Si no fue de mi urge quien fue allí, pero este Higuo Yuan hizo un movimiento, me temo que con el destello de la espada, todos los piratas de los tanques de fuego serán aniquilados. Absolutamente cualquier posibilidad de supervivencia. El sudor frío mojó sus espinas, y Capone, Huerta y Goti sintieron asombro en sus corazones y sintieron que los celos aumentaban. Miles de emociones se convierten en una frase. Buena suerte, chico Hian Z. Estos días, Hian Z no ha mostrado mucha debilidad. Principalmente debido a su mal gusto, ahora que sabe lo que están pensando estos muchachos, Hian Z, que está profundamente aburrido, naturalmente quiere jugar. Espera con ansias el día en que estos muchachos conozcan su fuerza y es mejor si creen que están lo suficientemente preparados. Cuando empieces a hacerlo, estarás a punto de tener éxito. Todos los luchadores sabían que iban a realizar un gran espectáculo según el pedido de Hian Z. Esto puede ser sólo un poco de mal gusto de Hian Z, que era invencible en ese momento. Justo cuando Capone y los demás dieron un suspiro de alivio, mientras Mengna y Fina exclamaban sobre sus habilidades con la espada, las palabras de Xiao Wu llegaron a sus oídos. Día lluvioso. Vamos. Has hecho enojar a nuestro capitán. Locura. En una frase, sin altibajos de tono, transmitía la arrogancia y la arrogancia en el corazón de esa persona, como si ignorara al mundo entero. Las nupes oscuras que caían, como los demonios que llenaban el cielo, devoraron la luz del día de un solo trago. ¿Y esta persona quiere lidiar con este Tian Wei? Ridículo. Me temo que es sólo otro niño con la boca amarilla que habla con la boca vacía. Capone era desdeñoso en su corazón, se burló en la comisura de su boca y esperó a que el hombre se desinflara con un par de ojos fríos. ¿Cómo puedes hacerlo sin siquiera cortar a Higuo Yuan con una espada? Ya piensan que Higuo Yuan es la primera persona en luchar contra los piratas. Afortunadamente, Capone no aprendió a tener conocimientos. De lo contrario, varias personas en la cabaña de al lado estaban llenas de anticipación. No sé qué tipo de escena será cuando el maestro Xiao haga un movimiento. Los grandes ojos de Fina brillaron y sus pensamientos internos ya habían volado. Mengna. Simplemente no sé si el maestro Xiao puede hacerlo. Ella todavía estaba segura. Aunque el maestro Xiao fue el primer conquistador reconocido por el propio señor Higuo, después de todo, nunca habían visto realmente la fuerza de Xiao. En cambio, Higuo Yuan y tuvo mucho contacto con ellos. Desde su punto de vista, Higuo Yuan es un poco modesto, pero definitivamente es el más poderoso entre los luchadores. Incluso si no es tan bueno como el maestro Xiao, no debería quedarse atrás. Veamos qué tan capaz es esta primera persona además del capitán Jian C. Puede hacer que el señor Higuo Yuan se sienta avergonzado. No sé si el maestro Xiao no podrá hacerlo, si el capitán tomará medidas. Murmuró Lucía. Las nupes oscuras en todo el cielo se están cerrando gradualmente, al igual que esa chica amarilla a la que le acaban de quitar bruscamente la falda para revelar un destello de luz, y luego se apresuró a abrazar su pecho para taparlo, para no dejar que otros lo tomen. Una mirada más cercana, es una pena. Y los ojos fríos como el jaspe de Xiao no tenían la intención de apreciar el jade en absoluto. En el dedo de Fitian, una pequeña bola negra se condensó, haciendo que el espacio rugiera. Que las pupilas de todo se encojan. Incluso con la protección de la oda a la muerte, todavía puedo sentir el horror que hay en ella. La pequeña bola del tamaño de una uva contiene el poder de destruir el mundo. Fuerte es fuerte, pero, Mona negó con la cabeza. En su opinión, la bola verde es como mucho comparable a la espada de Higuo Yuanji, pero siente que la pequeña bola de Xiao Wu todavía no es tan buena como la espada de Higuo Yuanji. Lo que la espada no puede hacer, ¿puede hacerlo esta bolita? Este pequeño Wu es arrogante, muy inferior a la humildad del señor Higuo Yuanji. También es un poco arrogante y me temo que pronto causará una gran vergüenza frente a todos. Las palabras de Mona están en sus labios y está a punto de decirlas en Má 0, 7. Vi que la pequeña uva cambió un poco y se hinchó hasta el tamaño de una sandía en un instante. ¿Creció? Ni siquiera se hace más grande. Un disparo, dos disparos, tres disparos, Mona y los demás abrieron mucho los ojos. La aterradora bola verde oscuro parecía no consumir nada para Xiao Wu, y la bola verde oscuro en ese dedo nunca se detuvo desde el principio. Todo lo que necesitas es un momento. El cielo y el mar están llenos de bolas de color verde oscuro. El viento aulló. El espacio óndula. Todo el mar temblaba. El espíritu viviente estabilizó todo el barco, siguiendo el destino del país. El cuchillo rompe las olas. La lluvia de meteoritos verdes atacó las nupes oscuras. Esas capas de nupes oscuras son como soldados del cielo mirando a las hormigas bajo sus pies, como si se rieran de la ignorancia de los mortales bajo sus pies, como si atreven a ofender a Tian Wei. Xiao Wu estaba inusualmente tranquilo. No hay confusión en mi corazón. La lluvia de meteoritos verdes que cae desde el mar hacia el cielo parece bastante extraña, y cada vez el verde oscuro que llena el cielo y la tierra también es impactante. Incluso el mar infinito se mide con este cero verde oscuro. Todos miraron al cielo estúpidamente. Se oye caer la aguja en la cabina. El pajarito que está parado en la pequeña cubierta es como un dios que controla el mundo. Es mejor ser ignorante en este momento. Solo en este momento Menna, Fei y Nae los demás sintieron la fuerza del maestro Xiao Wu, con la que ni siquiera el maestro Higuo Yuan podía compararse. Demasiado fuerte, ¿por qué? Si no tuvieran la experiencia para luchar contra los piratas, todos considerarían a Xiao Wu como un dios. Ese cero que llena el cielo y la tierra. Obviamente no deslumbrante, pero sí llamativo. No puedo mirar fijamente. Capone cayó al suelo. El rostro de toda la persona estaba pálido y había una gran ola en su corazón. Esto es, y Huerta y Goti simplemente miraron al cielo y sus pupilas fueron perdiendo gradualmente el foco. La luz del sol moteada de Madara cayó a cántaros. La chica de Suncine, que estaba envuelta en capas de ropa, estaba en manos de Xiao Wu, una persona que no sabía cómo compadecerse y apreciar el jade, por lo que, naturalmente, su ropa quedó llena de agujeros en un instante. Jian C. es como el hijo que complació a los esclavos malvados, la suave luz del sol brillaba en su cuerpo y no pudo evitar mostrar una sonrisa en la comisura de su boca. Sus hermosos rasgos faciales mostraban un tipo diferente de brillo bajo la luz del sol. No me digas que el capitán es muy guapo. Hay bastantes chicos guapos en nuestro barco, el hermano Jigu, el señor Jigu, el señor Madara e incluso el maestro Xiao Wu, excepto que es un poco más frío y su apariencia es muy superior a la de esos feos piratas. Mona y las chicas charlaron y discutieron. En cuanto a Deo y August, una gota de sudor les corrió por la cara, sintiéndose completamente ofendidos. ¡Qué monstruos tan grandes y tres rudos, qué feos! Esta es claramente la prueba del hombre en el mar. Aunque los dos pensaban así en sus corazones, miraron su propia apariencia a través del espejo de la habitación y luego la compararon con la gente en la boca de esas mujeres. Teléfono, son realmente feos. La boca de Jero y Augustus Kakuzu se torció un poco. Sin embargo, algunos de ellos todavía tenían algunas dudas en sus corazones. ¿Quién es este grupo pirata sagrado? Cada miembro regular es increíblemente fuerte. Cerosverde Esmeralda explotó en el cielo. Tianming. El cielo se inclinó hacia abajo. La gente de las islas cercanas entró en pánico, pensando que era el dios el que estaba enojado. Capas de nubes oscuras. La lluvia de meteoritos verdes explotó en las nubes. Bombardeo. Explotar. Incluso el sonido de un crujido. Era como si el espacio hubiera sido destruido. Una escena maravillosa se formó en el cielo y una pequeña luz verde permaneció en el espacio. Dios, no puedes detenernos. Tianze extendió su mano para bloquear el sol, y los espacios entre sus cinco dedos eran brillantes y en zigzag. Así es como se siente el poder. Solo ha pasado un tiempo desde que viajó en el tiempo, y su expedición contra los piratas ha llegado a tal punto que este viaje es solo para hacerse un hombre. En nombre de Enies Lobby, alabémoslo por luchar contra los piratas. Por un momento, Tianze estuvo de muy buen humor. Había visto vagamente una puerta y diez islas apareciendo débilmente al final del mar. Y en la cabina. Capone, Huerta y Goti temblaban un poco y luchaban. ¿Quién diablos es ese tipo? Mirando el cielo despejado afuera a través de la ventana que transmite luz, quien hubiera pensado que todavía estaba cubierto de nubes oscuras hace unos segundos. El halo verde dice lo que está pasando aquí. Es asombroso. Incluso la visión del mundo de los tres quedó un poco destrozada. Este mundo es tan poderoso que depende del propio poder para revertir el fenómeno celestial, y este fenómeno celestial todavía se está extendiendo sin saberlo, esto es lo más aterrador. Es posible que esas potencias conocidas no puedan hacerlo. Capone recuerda que el León de Oro no perderá en la batalla naval de Atual debido al clima. Una tormenta 740 lluvia. La enorme flota quedó casi destruida y la parte superior de la cabeza del León Dorado también rozó el timón. Aquellos que sean tan fuertes sufrirán este desastre natural. Entonces, ¿qué tan poderoso es Xiaowu? ¿Por qué obedeció al ex príncipe Jianze? Capone está absolutamente seguro de que si tiene ese tipo de fuerza, definitivamente se hará un hombre en el mar, y es absolutamente imposible confiar en los demás. Padrino, ¿hacemos esto? Huerta estaba algo nervioso. Después de ver la fuerza de Xiaowu, entró un poco en pánico. Goti también bajó la cabeza. Es demasiado fuerte, me atrevo a creer que dices que es un dios. Xiaowu y Higuo Yuanji. La fuerza mostrada por los dos hoy realmente los desesperó. Hormigas. A los ojos de esas personas, probablemente sean como hormigas. Demasiado fuerte, demasiado fuerte. Pensé que era solo una pequeña colina, pero no esperaba que fuera el monte Everest. La fuerza de este grupo pirata es absolutamente comparable a la fuerza del grupo pirata de los cuatro emperadores. ¿Ah, será que luchar contra el grupo pirata es el grupo pirata número uno del mundo? Capone suspiró. Siente el desamparo de la vida. No esperaba que los miembros que no se preocupaban por él en el pasado tuvieran tanta fuerza, entonces, ¿qué pasa con la fuerza de los otros chicos que pensaba que eran mediocres? La gente talentosa siempre se une. Podría ser, piensa en esa época. Demiurgo. Soy una persona normal y corriente. Ha sido un poco vago acerca de las palabras específicas. Piénselo ahora. Demiurge no quiso bromear en ese momento, e incluso suspiró tranquilamente. Sí. Si está bajo presión en un grupo pirata así. Como ese pajarito. Capone sintió que incluso si reuniera a miles de soldados, sería imposible tener algún impacto en el oponente. Para el oponente, los miles de soldados eran solo un grupo de hormigas ruidosas, que podían ser eliminadas directamente con un movimiento de la mano. Adjiguro Yuanji, que está un poco peor, es solo cuestión de unos pocos cuchillos. Todos sus piratas de la llama no se pueden comparar con ninguno de los conquistadores que lucharon contra los piratas, y los conquistadores son realmente demasiado poderosos. Piensa en tus planes para estos días. Capone de alguna manera se sintió un poco ridículo. Incluso si Hianze es un desperdicio, con tantos subordinados poderosos, se puede garantizar que estará despreocupado. Además, Capone siente que puede ser el capitán de tantos hombres fuertes, es absolutamente imposible ser un desperdicio. Había podido engañarse a sí mismo un poco antes. Pero ahora, la fuerza de Xiao Wu y Higuo Yuanji lo despertó por completo. ¿Cómo pueden sus piratas tanques de fuego ocupar el nido de la hurraca? ¿Ese chico no es tan simple como vieron? Si un desperdicio tuviera subordinados poderosos, uno o dos estarían bien. Capone siente que los miembros de pleno derecho de los piratas deberían tener una gran fuerza, entonces, Hianze, el capitán, ¿es realmente tan débil? Los fuertes tienen el temperamento de los fuertes. Capone, Werther, Gotti, esos pequeños pensamientos fueron desapareciendo poco a poco. De todos modos, el capitán Hianze definitivamente no es un tipo tan simple. Solo. ¿Y y, trabajar como personal de mantenimiento? A Capone todavía se muestra algo reacio en su corazón, pero toda esta falta de voluntad solo puede abandonarse ahora. Cuando Xiao Wu y Higuo Yuan hicieron un movimiento, los luchadores reaccionaron de manera diferente. La primera fila de locaje, que acaba de convertirse en un grupo pequeño, se ve más o menos mal y la fuerza de Xiao Miao ha mejorado nuevamente. Ese tipo. Madara entrecerró los ojos ligeramente, con una expresión digna en su rostro. También puede hacer lo que Xiao Wu puede hacer, pero aún necesita hacer un poco de esfuerzo, no tan ligero y fácil como Xiao Wu. Parece que se ha vuelto mucho más fuerte estos días. Obito dijo afirmativamente con voz ronca. Si se hubiera convertido en un conquistador, Xiao Wu probablemente no sería capaz de hacerlo tan fácilmente. El par de renegans morados de Tian Dao Paine se movieron ligeramente y su corazón quedó muy conmocionado. Su habilidad actual sigue siendo mucho peor que la de esas batallas. Poderoso. El propio Xiao Wu no solo es fuerte, sino que su talento también es extremadamente poderoso. En un corto periodo de tiempo, puede considerarse como el que más ha mejorado. Tian Dao Paine miró a Madara y Obito, los dos chicos a su lado también estaban trabajando duro, especialmente el talento de Madara definitivamente no era mucho peor que el de Xiao Wu, pero había una ligera diferencia entre lo que dijo y lo que realmente hizo. Si Madara y Xiao Wu pelearan ahora, tal vez sería la victoria de Madara. En cuanto a Obito, el talento de ese tipo es muy pobre, me temo que no ganará mucho. En cuanto a él, Dios Paine, ya ha aprendido el método de respiración, combinado con sus propias habilidades físicas, puede considerarse una mejora. Adipalos negros. Después de todo, el palo negro es energía espiritual. El poder del mantra también puede considerarse como un tipo de energía espiritual, y el poder espiritual es el poder del alma, que está más o menos relacionado. Una vez pidió consejo a Jigui Xiao Wu, y fue algo gratificante. Deja que ese tipo se luzca. Madara se cruzó de brazos y dijo. Parece que tengo que trabajar más duro para que los chicos de este mundo conozcan mi reputación como Uchiha Madara. Dicho así. Madara estaba evaluando la fuerza de Xiao Wu en su corazón y tenía ciertas posibilidades de ganar contra el oponente. Y tiene un plan en mente. Estatua de Gedo. Como Linegan doble que puede convocar de forma natural, además del de Obito, en realidad tienen dos estatuas de Gedo. Solo puedo suspirar por lo poderoso que es Jian C. Después de convocarlos, pudieron crear dos estatuas de Gedo. Madara tiene algunas ideas sobre la estatua de Gedo. Dado que la estatua de Gedo puede absorber Chakra, puede absorber otras cosas. Si puede otorgar fruta del diablo a la estatua de Gedo, entonces deje que Jigui inyecte poder de maná, deje que Xiao Wu inyecte poder espiritual y deje que Demiurge y Medusa inyecten poder mágico. ¿Eso sería una alternativa al Tentail Spong? Después de estudiar a Madara durante tantos años, estoy algo seguro. Después de todo, Chakra es solo un tipo de energía. Solo un pequeño ajuste de la estatua de Gedo, ¿y en qué se convertirá la estatua de Gedo que reciba esas energías? ¿Se convierte en el Hinch Kriki de 10 colas criado por estas energías, qué tan poderoso puede llegar a ser? Y Zetsu Blanco. Se comunicaba mucho con Xiao Wu. Entre los conquistadores de este barco, no reconoció a muchos de ellos, y Xiao Wu fue uno de ellos. Falso. Zetsu Blanco. Madara y Xiao Wu chocaron entre sí. Si se puede influenciar a Uite Zetsu para que se convierta en una criatura similar a Shu, y luego se pueden trasplantar, ¿podrán obtener parte de la habilidad del sistema del oponente? El plan ya se ha implementado. La relación entre Madara y Demiurge también es buena. Zetsu mayoritariamente Blanco. Demiurge también estaba encantado de ver a Uite Zetsu, esa cosa es un experimento perfecto. Pero. La relación entre Madara y estas dos personas no les dijo mucho a Tiandao Paine y Obito. Por supuesto, él también conocía las acciones de los otros dos y no le dijeron nada. Cada uno tenía sus propios pensamientos, pero en comparación con los luchadores de otros mundos, después de todo, pertenecían a un mundo y había que confiar más en ellos. Y un poco de 083. 3. Incluso después de que uno de ellos tenga éxito, por la misma razón que el sistema, también pueden obtener una buena cosecha. Por supuesto, todo esto debe intercambiarse. De lo contrario, es imposible brindarle las cosas por las que otros han trabajado duro. D. Incluso si cada uno habla de lo que se ha dado cuenta. Pero entre los tres, Madara sufrió una gran pérdida, aprovechando puramente la actitud de Obito. Entonces todavía usan el método de transacción. Excepto los tres de la facción OKG. Otros se han beneficiado del intercambio, e incluso Medusa aprendió algunas técnicas de respiración de Higuoyuan. Casi todos los guerreros ahora saben respirar. Es solo porque el método de respiración no es tan difícil de aprender y todos los luchadores son personas talentosas. Incluso Obito, que no tiene tanto talento, sigue siendo un genio en todo el mundo del OKG. En él, Madara descubrió que el método de respiración y el modo sabio tienen algo en común. Esta es también una de las direcciones de Madara. En cuanto a hueso. Ahora se puede considerar que sus habilidades culinarias son reconocidas por todos, y este es el reconocimiento del que está más orgulloso en estos días. Como capitán, Jianze domina constantemente su propio poder. Observando el lobby de Enies a lo lejos. Se está acercando. Los luchadores empezaron a emocionarse. En algún lugar del mundo pirata. El presidente de la agencia de noticias estaba ocupado y un enorme hombre pájaro vestía el traje de Zouzen y exhalaba humo con una pipa en la boca. Falsa llamada. Morgans frunció el ceño. Un par de grandes manos emplumadas seguían golpeando el mango del asiento, y dos garras de pájaro llevaban zapatos muy grandes que temblaban de manera prominente. Al final ¿qué pasó? Sus cejas están llenas de dudas. Falsa llamada. Qué gran cosa, pero resultó ser nada. Escuché que algunos piratas mataron a los dragones celestiales y los cinco ancianos activaron Buster Call. Morgans quitó la pipa del pico del pájaro, con los ojos borrosos en la nieve. Pero, los piratas matan dragones celestiales. Un gran problema. Pero al final no hay ningún resultado decente. Extraño. Extraño. Eso es raro. CCD ¿De qué otros piratas se atreven a matar dragones celestiales? Como Morgan, sabía que incluso si los dragones celestiales fueran humillados, podrían alertar al almirante para que enviara, que tenía aproximadamente el mismo poder que un Buster Call normal. Nadie puede enfrentarse a los dragones celestiales ahora, pero poco a poco se están forjando innumerables y desafiantes. ¿Matar dragones celestiales? Esto es algo que no sucede desde hace muchos años. Morgans incluso piensa que algo así nunca sucedería en este mundo. Sigue siendo un pirata. Si se trata de cuatro emperadores o algunos piratas famosos. Así que ahora se ha extendido por todo el mundo, a diferencia de ahora, casi no hay noticias. Oh, Morgan se frotó las sienes. El Buster Call está activado. Pero el resultado, innumerables pensamientos van y vienen por el cerebro. Debe haber un secreto. Y definitivamente es un gran secreto. Información que puede hacer que el gobierno mundial y la marina se sientan amenazados. Lástima. Las clavijas que enterró en el gobierno mundial no le trajeron ninguna novedad. Y ahora, no es momento de que se vuelva contra el gobierno mundial y la marina. No sé qué hicieron esos tipos. Mataron a los dragones celestiales, sobrevivieron al Abuster Call y aún así se mantuvieron fuera del camino. ¿Es este un pirata o un tipo que se hizo a la mar? Morgan se habló de sus propias conjeturas. En cuanto a poder contraatacar a Buster Call y permitir que la persona que ejecuta Buster Call se encuentre con Buster Call, no pensó en eso. ¿Es sólo que Garp, el héroe de la marina, se retira? ¿Aokiji se retira del puesto de almirante? ¿Estos incidentes están relacionados con Buster Call? Morgan sacudió su asiento. Escuché que hay noticias de Marine de que Sakazuki asumirá el cargo de Mariscal. Cambiar. Parecía sentir que podría llegar una gran era. Esos tipos de la vieja era se retirarán gradualmente de su escenario y el líder de la nueva era aparecerá pronto. Lástima. Morgan tampoco había pensado en eso. La marina puede tener tal cambio gracias a un grupo pirata que se hizo a la mar durante un mes. No sé cuántas supernovas se pueden alcanzar este año. Morgan se eligió los personajes que destacó y había listas de recompensas una tras otra. Las anteriores son las once supernovas en la historia futura del pirata Wang Li, pero la de arriba es un joven apuesto, sus ojos parecen estar llenos de estrellas y su temperamento es aún más extraordinario. Si no hay un accidente, deberían ser estos tipos. No sé cuántas personas pueden revertir la vieja era. Morgan miró las recompensas una tras otra. 12 personas en total. Estos son los chicos que le gustan, especialmente sombrero de paja Luffy y Gian C. Un Gian C tiene 400 millones de recompensas en sólo un mes desde su debut, y otro Luffy pudo derrotar al cocodrilo de arena Shichibukai. Morgan sabía que Sandalí Gator era una supernova hace 20 años. En ese momento, pudo luchar contra Bullett, el descendiente del diablo que derrotó a Ray Luffy. Incluso si Luffy con el sombrero de paja tuvo un elemento de suerte al derrotar al cocodrilo de arena, definitivamente no era algo que debiera subestimarse. Gian C, debutó por un mes. ¿Podría ser este tipo? Recordó que masacró a toda la base marina cuando hizo su debut. Escuché que ese tipo también venció a Aokiji. Pero, ¿por qué Gian C sólo ofreció una recompensa de 400 millones de baileys después de derrotar a Aokiji? El tipo que puede derrotar a Aokiji no es demasiado para ofrecer una recompensa de al menos mil millones. Almirante de Marina. Otros no conocen el contenido de oro que contiene, ¿cómo podría él, el director de la agencia de noticias, no saberlo? Un adolescente debutante venció al marine admiral. Esto es como el chiste más divertido del mundo de One Piece. Casi imposible. Entonces Morgan no conectó a marine, Buster Cole y matar dragones celestiales juntos, pero aún así vio el potencial de luchar contra los piratas. En cuanto a por qué el presidente de noticias no sabe sobre la batalla contra los piratas. La razón principal es que el tiempo para hacerse a la mar para luchar contra los piratas es demasiado corto. Cada vez que peleaban, casi no había sobrevivientes, y Buster Cole fue bloqueado directamente por el gobierno mundial y la marina. Lo mismo ocurre con la derrota de Aokiji. Esta noticia generalmente no se difunde. Incluso si se va a difundir, será muchos meses después. Si Morgan realmente quiere cobrarlo en serio, debería poder hacerlo. Lástima. No lo hizo. En ese momento, ya tenía el deseo de conmover al mundo. En particular, ha habido cada vez más supernovas a lo largo de los años, y esta vez cree que habrá la mayor cantidad de supernovas. Nuevo mundo. Esos viejos tiempos van a verse afectados. Algunos de estos doce pueden convertirse en cuatro emperadores. Ciertamente. Morgan quería hacerlo solo y no fue por capricho. Hay innumerables espías del gobierno mundial en su agencia de noticias y quiere publicar mucha información, pero aún depende de la cara del gobierno mundial. Tantos años. Poco a poco se hizo pleno. Su corazón que quería grandes noticias comenzó a agitarse. Morgan tampoco era un buen tipo. Uno de los reyes del mundo oscuro, su corazón anhela el caos, por eso anhela grandes noticias. Sea cierto o no. Mientras pueda ser una gran noticia. Especialmente las noticias importantes que pueden amenazar esas existencias poderosas, esto es lo que más le gusta informar. Lástima. Involuntario. Los morcos a menudo tuvieron que hacer concesiones. De lo contrario no estaría vivo ahora. ¿Por qué? ¿Cuándo podré publicar noticias a voluntad? Pidiendo flores, Morgan dejó escapar una exclamación. Mirando a los miembros de la agencia de noticias que están ocupados, no sé cuántos espías de CP se esconden entre ellos, así como los espías de los cuatro emperadores, especialmente Big Mom. Big Mom es conocida como la inteligencia más fuerte del mundo. De repente. Sonó el micrófono del teléfono. Mogos cogió el teléfono y solo dijo algunas palabras al otro lado del teléfono, sus ojos gradualmente revelaron luz, las plumas de todo su cuerpo explotaron y su rostro estaba lleno de emoción. Lobby de Enies. Colgar el teléfono. Morgans dio una gran sonrisa. Cero. Esta es definitivamente una gran noticia. Sosteniendo un par de alas con fuerza con sus grandes manos, no pudo reprimir su emoción. Punto 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 exclamación de cierre. Originalmente solo quería enviar a alguien a Enies Lobby, Morgans cambió de opinión. Tengo que ir en persona. Este es definitivamente el comienzo de una nueva era. Dos que brotaron de las fosas nasales de su pico. Y sus acciones y gritos fueron vistos naturalmente por las personas de abajo. Tierra Santa María Jois. Lobby de Enies. Ese tipo está por aquí. Maestro Cinco Ancianos, parece ser la dirección para luchar contra los piratas. Jian C. Los rostros de los Cinco Ancianos estaban sombríos e inseguros. ¿Cuál es el significado? ¿Qué significa este Jian C? ¿Qué está haciendo en el Lobby de Enies? Dijo el rubio Cinco Ancianos con severidad. Hay un plano de Robin y Plutón allí. Si Robin cae en manos de los Piratas de la Conquista. Los dibujos de Plutón cayeron en manos de los Piratas de la Conquista. Mientras cualquiera de estos dos caiga en manos del Pirates Fifting Group, será un desastre que los Cinco Ancianos no pueden imaginar, y hará que el Pirates Fifting Group comience a salirse de control. Pero estas grandes noticias solo son útiles para los de afuera. Jian C. y los demás no sabían que se habían convertido en objeto de discusión. ¿A dónde irá el Capitán ahora? Entonces se ha determinado su ubicación específica, pero la dirección en la que se mueven se vuelve cada vez más extraña. Sigue el puntero, es inútil preocuparte. Jian C. se apoyó en el barco, miró el paisaje del mar, entrecerró los ojos y tarareó una melodía desconocida. Jian C. creo que puedes continuar con lo que me dijiste la última vez. Del lado de Jian C., todos en el barco detrás de él se estaban relajando y los miembros de la tripulación también comenzaron a jugar sus propios juegos. No creo que tengas razón en eso. Además, debe tener algo que ver ahora mismo. Y lo que dijiste es demasiado escandaloso. J. Woyuan todavía no quería creer las tonterías que dijo Lucía. Como comentaron anteriormente, este puede ser el caso o no. ¿Cuál es el significado? Lucía pensó que era la misma que la oficina mencionada anteriormente. Pero ahora parece que no es lo mismo, hay otros textos de jardinería. Creo que podemos cerrar el círculo. La comida en el barco se acabó, ¿crees que podemos hacer un mapa del tesoro allí para buscar tesoros? Nosotros los piratas deberíamos vivir libremente. Aquí Xiao no habló, sino que miró a Jian C. Obito hace ejercicio. Jian C. ignoró sus miradas y continuó durmiendo aquí oliendo la fragancia del viento como antes. Olvídalo, el capitán no parece tener mucha energía para estas cosas ahora. Al escuchar esto, todos se quedaron como repollo marchito, incapaces de pronunciar una palabra. No se puede hacer. Ya estamos hartos de estas cosas en el mar. Quería comparar el presente con el anterior. Ciertamente no es posible. Puedo entender tus intenciones. Pero si realmente es lo mismo, está bien, pero no sé si hay islas pequeñas cerca. Después de escuchar esto, todos dirigieron su atención a Lucía. No me mires, no lo sé, solo puedo avanzar según el puntero. De repente, todos se volvieron apáticos y continuaron pescando aquí con sus cañas de pescar. Aunque el sabor de Sea Kings es bastante extraño, debería estar cansado de comerlo después de tanto tiempo. Estoy seguro de que puedo pescar un pez grande. Es bueno mejorar el sabor en ese momento. Al escuchar lo que dijo Higuo Yuan, varias otras personas también asintieron rápidamente, sosteniendo cañas de pescar una tras otra. No se pueden pescar peces así. Hian Zeno supo cuando se despertó y, al ver su mirada apática, no pudo evitar reírse. No lo creo a menos que el capitán venga a pescar. Si no puedes hacerlo bien, significa que realmente no hay ninguno. Frente al interrogatorio de Higuo Yuan, Hian Zeno dijo nada, tomó la caña de pescar y la balanceó varias veces. Mira, simplemente diré que no. Pero cuando atrapó la caña de pescar, encontró algunos peces grandes flotando en ella, y todavía estaban vivos y coleando. No, he estado esperando aquí durante casi una hora. Lucía no entendió 5, 4. Aunque ella no los siguió, a juzgar por la situación de ahora. La velocidad del barco aquí no es rápida. Pero estos dos pescados no son suficientes y los dos palillos que comimos todos se acabaron. Hian Zeno arrojó aquí un poco por interés, originalmente todos querían alentarlo a continuar pescando. Pero Hian Zeno obviamente no estaba interesado en estas cosas, así que simplemente giró la cabeza y se hizo a un lado. Deje que cada uno se ocupe de sus asuntos. No, si esto continúa, todos moriremos de hambre. Ese no es el caso. Aquí viene Obito y les trae la comida. Este sabor debería estar bien. Volvió a hacer una nueva característica con este pez y, después de que todos lo vieron, volvió a brillar. Las damas primero. Dale esto a las chicas en el barco y ponlo frente a Hian Z. Después de comer, Hian Z escondió un trozo y levantó el pulgar. Sabe bien. Con los elogios del capitán, los cocineros aquí están más motivados. Entonces trabajaré más duro la próxima vez, pero la comida a bordo se está agotando, repongámosla en una isla cercana. Después de escuchar esto, Lucía sacó el puntero y comenzó a verificar, y descubrió que no seguía. No parece haber 22 islas pequeñas cerca, así que solo puedo seguir adelante y echar un vistazo. Si no funciona, traeré más Sea Kings y luego los convertiré en varios pescados secos u otras delicias. De esta forma, se puede almacenar durante un tiempo y hay un frigorífico a bordo. Después de escuchar esto, Hian Z también estuvo especialmente de acuerdo. Justo en ese momento, Lucía y los demás encontraron algo moviéndose en el mar. De alguna manera, un Sea Kings parece estar siendo perseguido por algo extraño. Inmediatamente después, saltó repentinamente del mar. Al ver esto, Hian Z saltó una pulgada a la vez y lo recibió con un puño, sin usar aquí en absoluto. Dios mío, el capitán es poderoso. Ni siquiera me dieron la oportunidad de actuar y todavía quiero intentarlo. Al escucharlos a todos quejarse sobre Hian Z, arrastraron a los Sea Kings. Solo soy irresponsable de noquearlo y te dejo el resto a ti. Hian Z podría matar completamente esta cosa con un puño. Pero aún controlaba la fuerza y todos asintieron rápidamente después de escuchar esto. Avanza y arrastra a estos Sea Kings a un lado. Dios mío, esta carne se ve tan tierna y deliciosa, debe estar muy buena si está hecha. Yo también lo siento. Todavía no es lo mismo que antes. Estaban cocinando estos Sea Kings mientras hablaban, Hian Z pensó que hacía demasiado sol afuera, así que subió a dar un paseo con Óbito. Capitán, este no es demasiado pesado, ¿por qué no lo intenta? Aunque Hian Z puede ejercer estos poderes, no está tan loco como Óbito. No, simplemente no creo que haya sol aquí, así que vendré aquí para dar sombra y descansar un rato. Las siguientes personas han estado cocinando Sea Kings con cierta regularidad. Corta todo lo siguiente y ponlo en el refrigerador conmigo. Si alguien roba esa cena, no tendrá nada que comer. La persona que ya estaba babeando inmediatamente lo chupó. ¿Qué? ¿No comemos primero? Se ve muy regordete y el sabor de esta época debe ser diferente al original. Mientras hablaban, miraron a Xiao Wu. Solo esperaba que Xiao Wu fuera indulgente, pero Xiao Wu no dijo nada y continuó ayudando. Pronto este Sea Kings fue empacado y puesto en el refrigerador. Las pocas personas que quedaban comenzaron a jugar varios juegos pequeños aquí. Jugaban al go y al póker, y otros jugaban al ajedrez volador. Mientras tocaban, se pegaban notas en la cara de cada uno. Oh, Dios mío, no, no fue así ahora cuando hiciste trampa. Después de jugar dos vueltas, Lucía estaba un poco triste y varias personas más también sonrieron. Por cierto, ¿no es aburrido ahora? Contarte una historia. Hi Wu Yuan miró a la multitud fingiendo ser misteriosa y dijo. ¿Qué historia? Todas estas personas lo miran, principalmente porque ahora están realmente cansadas de jugar este juego. Realmente quiero escuchar algo raro. No es nada, de hecho, de lo que estoy hablando es diferente a los originales. Me acabo de enterar de que algunos residentes que solían vivir junto al mar ponían su preciado vino y sus secretos en un barril sellado. Hundirlos en el mar, decirlo, no es solo un respeto al mar, sino también una forma de guardar los propios secretos. Mientras Hi Wu Yuan hablaba, todos notaron una mancha negro levantada frente a él. Mira, ¿qué es eso? Lucía sacó los binoculares, echó un vistazo y descubrió que en realidad había un balde flotando en el agua. No puede ser lo que dijiste. Cuando Hi Wu Yuan escuchó esto, también miró hacia arriba y vio esto. Varias personas intentaron acercar el barco y recogieron el cubo. Yo tampoco sé qué contiene. Antes de que Lucía pudiera hablar, Hi Wu Yuan no pudo evitarlo. Habría ese tipo de imagen de carrera de larga distancia en ella. Después de todo, hay muchos piratas. Marcará el mapa del tesoro cuando lo encuentre. Quizás tengamos suerte. También puede ser el buen vino que acaba de mencionar. O alguna otra arma poderosa. Obito bajó de la sala de entrenamiento tan pronto como escuchó que había buen vino, Hian Z sacudió la cabeza con impotencia cuando lo vio así. Pero también sentí que lo anterior era bastante aburrido, así que seguí el pasado. ¿Hay vino? Dame un poco. Todos vieron que era Obito y no dijeron nada, simplemente resultó que era Hian Z quien venía aquí. Capitán, déjele comenzar algo tan bueno y lo observaremos desde el margen. Hian Z no se opuso, así que tomó el cañón. Cuando se abrió, no había nada más dentro. No hay ningún mapa del tesoro en su interior. No hay vino desordenado ni joyas de oro y plata. Después de que Hian Z se alejó, esta cosa se movió repentinamente y luego saltó al cielo para formar una marca roja. ¿Qué es esto? ¿Podría ser que estemos siendo el objetivo de los malos? ¿Cómo llegó aquí este cubo? Este tipo de persona empieza a sentir curiosidad e incluso un poco de preocupación, después de todo, existen innumerables peligros en este mar. También tuvieron más que pequeños problemas. Es posible que estés diciendo eso. Hian Z también se quejó en secreto y la alegría original en los rostros de todos desapareció cuando escucharon esto. ¿Quién encontró este cubo? Esta historia nos dice que está bien no recoger el cubo que está al lado y que puede causar problemas. Aunque todos estaban preocupados, miraron atentamente a su alrededor y no encontraron nada. Y todo transcurrió relativamente normal, con el cielo despejado. ¿Podría ser nuestra ilusión, y esto también puede ser una broma dejada por otros grupos piratas? Es difícil de decir. Al escuchar la explicación de Lucía, Hian Z dijo algo. Esto también puede ser algún tipo de señal. Después de todo, cayó al cielo y no se ha dispersado durante mucho tiempo, o puede estar enviando un mensaje a alguien. Después de que Hian Z terminó de hablar, todos ya no estaban apaciguados. Capitán, ¿puede dejar de jadear tanto cada vez que habla? Wang Li Zhao, ¿cuándo crees que podremos reaccionar? Además, ahora es demasiado escandaloso. Miró a este lado mientras hablaba, Hian Z sonrió. Si no puedes resolver esos problemas con tus habilidades. Entonces lo que comes es en vano. Hian Z se quejó tanto que al principio estaba preocupado, pero ahora todos están llenos de confianza. El capitán tiene razón, ¿qué tipo de problemas no podemos resolver? ¿Qué tipo de problemas no podemos resolver?